Saludos, saludantes a todos nuestros visitantes Buen saludo me he traído hoy, ¿no? Sí, me gusta, me gusta Bueno, pues aquí estamos de vuelta y vamos a hablar del tema que veis ahí en la descripción que ya le habrá puesto Ashley O Ash, que no quiere que le llame Ashley ¿Verdad? ¿Por qué no quieres que te llamen Ashley? Pícalo, que lo dijimos en otro vídeo A ver, digamos que mi nick siempre ha sido A, solo Como es un nombre... No, a ver, siempre ha sido Ash a palo seco Pero como alguna gente en internet me confundía con un tío por el nick Algunas personas empezaban a llamarme Ashley pensando que venía de ahí Y pues lo siguen llamando, por eso te lo llamo yo a veces Cosa que en un principio no me molestaba Pero empezaban a llamar gente que no me conocían tanto Eso no me pasa problema Pero alguien que considero cercano, los amigos cercanos y tal Prefiero que me llamen Ash que es el nick original Pero si lo llamas al Ash que se yo se enfada No, menos que me enfade Pero me gusta más que me llegan Ash Vale No pasa nada, a ver, no voy a matar a nadie Y no me siento ultrajada Pero... Digamos que Ash es el nick secundario Para cuando no puedo coger primero por lo que sea Porque ya está cogido en alguna web o por lo que sea Bueno, pues ya que sabemos el dato más tuyo Oye, el tema del que vamos a hablar es esta Mega Drive nueva Que va a sacar ahora Tectoy No sé si ya lo habéis visto ya O sea, porque ahora de repente parece que todas estas reediciones de consolas Se han descubierto de golpe Llevan ahí... Décadas no me atrevería a decir Pero ahora parece que el mundo se ha dado cuenta de que existen A raíz de la del Mini Y bueno, pues la que iba a sacar Tectoy ahora Pues parece que ha despertado por interés Y vamos a explicar un poco que es y como funciona Y si merece la pena o no Y ya te paso un poco de la historia de Tectoy Que es muy interesante Después hablamos un poco de Tectoy Tectoy daría para un programa entero ya sola Pero bueno Para asumirlo un poco Para no perdernos demasiado contando la vida y milagros de Tectoy Tectoy es una compañía brasileña Que tenía los derechos de distribución de SEGA Allí en Brasil Y cuando... Bueno Como allí tuvo mucho éxito Las consolas vendieron muchísimo allí Las de SEGA Gracias a Tectoy Pues a medida que las consolas iban dejando de salir juegos Iban dejando de funcionar Por ejemplo Master System Que allí tuvo un éxito tremendo Pues ellos decidieron continuarlas O sea Bueno, pues mira SEGA va a dejar de fabricar Va a dejar de sacar juegos Lo que yo quiera Pero nosotros vamos a seguir Y se lo tomaron muy en serio Hasta el punto de que empezaron ya a sacar sus Porque claro Después de tantos años Ya no vale con reeditar una y otra vez Los mismos juegos y consolas Entonces empezaron a sacar sus propios modelos de las consolas Y hacer sus propios juegos incluso Portear juegos de Game Gear O de otros sistemas A Master System Incluso hacer los suyos propios Creaciones 100% de ellos Y a ver si estuvieron muchos años Y bueno Ya actualmente Básicamente Se limitan A de vez en cuando Sacar alguna reedición De alguna consola Como Master System O Mega Drive Que son con las que más éxito tuvieron Sobre todo Master System Sobre todo Master System Es espectacular Yo creo que en ninguna parte del mundo Ni siquiera aquí Con todo el éxito que tuvo Master System aquí En ninguna parte del mundo Se quiere tanto a Master System Como en Brasil Porque todavía sigue También sacaron una consola propia La Texto y Cebo Pero no tuvo demasiado éxito Esa consola es de 2005 Por ahí 2005-2006 Y era un híbrido Entre procesador de móvil Y consola Y tenía emulación De juegos de diversas consolas Entre ellos Dreamcast Y posteriores Y ports de juegos de móvil Muy curioso es Por ejemplo La versión de la Cebo Del Resident Evil 4 Donde los zombies son verdes Son azules, verdes y raras Que viene de la de móviles Viene de la de móviles De las primeras de De iOS De iPhone Vamos Pues eso Ya que ese carro no hacía consolas Pues decidieron Intentarlo ellos Con las suyas propias Pero no No le salió bien la cosa Tecto y la verdad Todavía tiene la licencia hoy en día Y yo creo que La verdad Tiene un potencial bastante grande Ellos Yo no sé si es que no pueden O no quieren Pero lo deberían aprovechar Bastante A ver si ahora Con todo esto Que se está poniendo Más de moda Lo retro Y el éxito que está teniendo El mini y demás Pues se animan A hacer lo que deberían hacer Que es Aprovechar esa licencia Y esas cosas Para por ejemplo Reeditar juegos Los cartuchos Ellos los fabricaban En su día Pues Pueden volverlos a fabricar Coger juegos de Master System Mega Drive Game Gear Todas las consolas de Sega Básicamente Y reeditarlos Volverlos a fabricar Y venderlos Tengo por aquí Por ejemplo Esta cajita Que nos dio Nuestro buen amigo Mariano De generación Master System 2 Tenemos un museo De Master System portátil Donde muchas De las consolas Que tiene en exposición De Master System Son de Tectoy Él tiene allí Los modelos de Master System De Tectoy Que han ido saliendo Los suele llevar a ferias Y demás Para probarlos Alguna vez lo queréis ver Cualquier feria A la que vaya Él Ya digo El museo Generación Master System 2 Si veis el puesto Vais a ver Un montón de Master System Dispuestas allí La 1 La 2 Las que salieron aquí Luego vais a ver Todas las Tectoy Modelos de las Tectoy Allí Para que las probéis Y las veáis Y las toquéis Y Hombre No os las llevéis a casa Pero Hombre Algunas las tiene a la venta Algunas si las tiene a la venta Pero estas Tectoy No porque son raras Algunas si Las que lleva a exposición No pero vende Algunas Las modelos más comunes Como esa edición de Sonic Que además es preciosa Esa consola Es negra por abajo Y gris por arriba Algunas si Pero las más raras De Tectoy Esas no Pero bueno Las podéis ver allí Y ver como son Pues esto Esto nos lo dio él Es una caja vacía Que es donde Vienen los juegos Donde mandaba Tectoy Sus juegos Como veis Tiene los logos De Tectoy Por todos lados Aquí lo pone Y luego aquí Viene marcado Que juegos venían En la caja Pues ves Mega Drive Mega Drive Con una separación En el centro Por favor Se escribe Mega Drive Separado Game Gear Y Master System En este caso Está marcado la X De Master System Porque aquí venían Juegos de Master System De hecho aquí viene El nombre del juego Que era Y era Speedy González Ahí está puesto Pues esto Aquí yo creo que caben Dos juegos Solo Bueno Bueno pues esto Es como lo vendían ellos Es lo que yo creo Que deberían volver a hacer Volver a reeditar Estos juegos Ya hemos hablado Aquí alguna vez En algún vídeo Por ejemplo Aquí tengo Sonic Blast De Master System Que es de ellos De Tectoy Y ellos cogieron El de Game Gear Y lo portearon O el de Ash Que está por aquí Mira lo que tengo Tu Battle Maniacs Mi Battle Maniacs Ya explicaste La historia de este juego Sí En su momento Esto también Esto cogieron ellos Una beta Perdida De Master System Y lo publicaron Lo publicaron Bueno una beta Que era jugable Pero bastante Correosilla ¿No? Sí Y en los últimos años De Master System Aquí en Europa A través de Sega Portugal Aprovechando que el idioma Es el mismo Y todo Facilitaba las cosas Y de la cadena De tiendas Toysadas Pues trajeron Algunos de sus juegos ¿Veis? Estos son Las últimas Rediciones de juegos De Tectoy De hecho Ni siquiera Tiene el logo De Tectoy Tienes que mirarlo Los copyrights Aquí Para saber Que es Que es De Tectoy Estos son Rediciones de Tectoy Y venían con esto De la garantía De Sega Portugal De Brasil Llegaban a Portugal A las tiendas Toys Aras Y este se vendía En tiendas De aquí De España Si os fijáis No sé si lo cogerá El zoom Le voy a quitar la caja Para que no haga reflejo Y que la haga Sli Porque esto es curioso De ver Este juego Lo he comprado aquí Alguien que lo compraría En su día En una tienda Toys Aras Las tiendas Toys Aras Las traían De Portugal A las tiendas De aquí De España Como están Aquí al ladito A la Métale el zoom Si lo ponen Más en el centro A lo mejor se ve Tú me dirás Más en el centro Delante de tu cara ¿Sí? Sí Como veis No sé si lo pillara ya Está todo el texto En portugués No sé si lo pillara ya Pero aquí hay una pegatina Pegada encima de la caja En español No se le da Leer el texto Pero vale No se le da Pero bueno Ya os lo digo yo Hay una pegatina En español Pegada encima Resumiendo el texto Que hay en portugués Detrás Pues esto claro Esto lo hacían Al traerlo aquí a España Los de Toys Aras Esta pegatina Se la ponían los de Toys Aras Entonces Algunos juegos de Tectoy Nos llegaron aquí Esto está Por lo menos Ocurriría en el 95 O 96 Una cosa así Ya con Master System Aquí en Europa Pero Los traían Seguían trayendo Este juego salió aquí En Europa normal Ya lo enseñé en el video De Master System Por ahí tengo el normal Y esta es la reedición De Tectoy Además de hecho También hacían juegos propios Ya no solo Porteadas de Game Gear O Recuperar Betas Sino por programar Desde ellos juegos desde cero Como ese pedazo De Street Fighter 2 De Master System Con licencia de Capcom Que es impresionante Como es ese juego Incluso cosas hechas Por ellos mismos Directamente O sea no vas a ser Una franquicia externa Ni nada Sino directamente De ellos O basados en animaciones O lo que sea Que tuvieran éxito en Brasil Pero no en el resto del mundo Eso es Como los Turmas de Mónica Por ejemplo Eso pues O el sapo chulé También Hicieron muchísimas cosas La verdad es que le dieron Bastante vida A las consolas de Sega Sobre todo allí Y no solo Master System Ben Mega Drive También hicieron Sí todas Todas O sea sacaron de todas Ellos tenían la distribución De Sega allí Y sacaron de todas Hasta de Mega CD Y 32X O sea BDSG 1000 no Porque no llegaron Pero de todas las demás Ahí está Dreamcast Desde Tectoy Sí sí Dreamcast todo O sea que De hecho en Mega Drive Es muy curioso Ver por ejemplo Lo que hicieron Con Duke Nukem 3D Hicieron Desde cero ellos Un port De Duke Nukem 3D De PC A Mega Drive Que es flipante Como se ve Los efectos que utiliza Y tal Uno de los juegos Por no decir El juego más burro Gráficamente de Mega Drive Lo hicieron ellos Solo para Brasil Y estaban trabajando En un port De Tomb Raider Del primer Tomb Raider De Mega Drive También Pero al final Se canceló No porque no pudieran hacerlo Porque lo estaban haciendo De hecho el equipo Que hizo El mismo equipo Que hizo El Duke Nukem 3D Que no es con Spray imitando 3D Como otro juego Shooter en primera persona De Mega Drive Como el Battle Frenzy Por ejemplo No Es 3D 3D Un polígono Alucinante Como se ve ese juego No confundáis Con el otro Duke Nukem Que hay Que hay otro Duke Nukem En Mega Drive Este es el 3D Y con el Tomb Raider Estaban haciendo lo mismo Estaban aprovechando El mismo motor 3D Que habían creado Y lo estaban porteando Pero al final Por problemas No con el desarrollo Sino problemas De marketing Licencias y tal No pudieron A ver si algún día Sale esa beta O algo A ver A ver Se ve como era Lo que tenían hecho Por lo menos Pero bueno Esta es Tectoy Y ya digo Que siguen sacando Redediciones Ahora mismo Tiene a venta 2 Tiene una Master System Que nosotros Allí la vimos En el Museo de Mariano De edición Sonic Así planita La Master System Evolution Que se llama Master System Evolution Y ahora van a sacar Esta Mega Drive Bueno Tienen más Aparte de esa Ellos tienen En el mercado Desde que Digamos Fuera de las oficiales De SEGA Sacaron la Master System 3 Master System 3 Compact Que es la que Tú dices Que tiene el dibujito De Sony encima Estas si queréis Las podéis meter En la página de Tectoy Y mirarlas Y comprarlas La Master System 3 Collection Que la tienen Varios modelos Varios colores Y la Master System Evolution Eso es Master System Luego en Mega Drive Sacaron la Mega Drive 1 La Mega Drive 2 Como en todo el mundo Después sacaron Una Mega Drive 3 Propia de ellos Y luego una Mega Drive 4 Las cosas Lo interesante De esta Es que la Mega Drive 3 Y la Master System 3 Tanto la normal Como la Compact Tienen el hardware Similar Muy similar A las consolas originales Pero la Master System Collection La Master System Evolution Y la Mega Drive 4 Son consolas en un chip Ese es el problema Que no es hardware real Que en los últimos años Tectoy se ha venido muy abajo Supongo que a lo mejor Tendrán algunos problemas económicos No sé lo que sea Cualquier historia Pero lo que son Las máquinas de Tectoy Pues bueno Han pegado un bajón de calidad Y aún así Le pegan sopas con ondas A otras Aún así Si a por ejemplo Las de AT Games Sí Las de AT Games Y la siguen pasando por encima Porque ponen más cuidado A la hora de hacerlo O sea Hacer una consola en un chip No significa que vaya a ser mala Realmente Significa que no es la consola Que está jugando realmente Exactamente Es Funciono y explica Lo que es una consola en un chip Para que la gente lo entienda Pues cogen un chip De otra cosa De hoy en día Un procesador De hoy en día Y lo programan Para que imite Los procesadores antiguos Ya sea mediante emuladores O simplemente Imitando el funcionamiento De los chips originales Sin ser los chips originales Es decir Por tanto El funcionamiento Nunca va a ser 100% igual Pero Funciona bien Funcionan En teoría Aceptablemente bien En teoría Deberían funcionar bien Ya depende de como lo hayan hecho De la calidad de los componentes De la calidad Digamos Del reprogramado de los chips Etcétera Etcétera Pero claro Ya depende de como lo hayan hecho ellos Porque por ejemplo Estas Data Games El sonido suele ser horrible Pero es porque no lo han hecho bien Porque no lo han hecho bien Exactamente Es Es emulación Pero no emulación Como estamos acostumbrados No es un programa que imita Es emulación por hardware Lo que está haciendo Es emular Cada hardware Cada pieza del hardware original La está emulando No es como un emulador De los que usamos En un ordenador Una cosa de estas Bueno pues Estos modelos ya no son eso Consolas en un chip De hecho hay algún modelo oficial de Sega Sobre todo la Genesis 3 En la época Que utilizaban sistemas parecidos Pero la Genesis 3 es parecido Pero no es exactamente igual Ya utilizaban cosas así Incluso los últimos modelos De Mega Drive 2 Que salieron aquí en Europa Aquellas que distribuía Toysara Es que por ahí tengo alguna Esas ya utilizaban cosas parecidas No eran consolas en un chip No igual Pero no utilizaban los mismos componentes Para que os hagáis una idea Tú coges y abres una Mega Drive 2 De las normales Y la placa llena Toda la consola Y una de estas últimas Las abres Y hay un hueco enorme O sea La placa es mucho más pequeña Apenas hay dos o tres procesadores Se ve que está todo Como condensado Es digamos El proceso que ha ido siguiendo Siguiendose a nivel de hardware Para hacer estos sistemas Y por qué no se utiliza El hardware original Sería lógico Dices bueno Hoy en día ese hardware Está tirado de fabricar No, más bien al contrario Hacer, replicar hoy en día Hardware antiguo Es caro Muy caro Porque Eso de hardware No lo puedes hacer tú Tienes que comprarse los fabricantes Y claro A esos fabricantes Lo que les interesa Es vender el hardware Que tengan en ese momento Entonces Ese te va a salir a un precio De acuerdo A lo que ellos vendan Por ejemplo Ellos lo fabrican en masa Y a ellos les sale Más rentable Venderte ese O sea Te va a costar más barato Un hardware de ahora Que uno de todos Entonces Si tú quieres hacer Dices bueno Pues quiero que me fabriques El Motorola 68000 Original Pues ya tienes que irte a Motorola Tienes que pedirle Que luego no hagas fabricar Llevan más Son procesadores más grandes A ser más antiguos Llevan más silicio Silicio tiene un coste Todo eso te va a decir Vale Yo te lo vuelvo a fabricar Pero No te va a salir barato Porque me estás pidiendo Que fabrique una tecnología Que mis fábricas No están preparadas ya Para fabricar Entonces sale muchísimo Más caro Replicar el hardware El hardware real Se entiende esto Que se hagan estas cosas En un chip Hoy en día Yo sigo prefiriendo Yo sabéis que yo siempre Voy a preferir el hardware original Mientras sea posible Llegará un día Que el hardware original Muera del todo Ya no queden Consolas Porque todo esto Tanto temprano va palmando Cuando seamos viejos Y no quedará más remedio Que emular O jugar con cosas de esas Pero ahora mismo Yo prefiero utilizar El hardware real ¿No? Yo creo que nosotros Somos más de Siempre que se pueda Siempre que se pueda Yo entiendo que es difícil Encontrar estas cosas Hoy en día Y a veces no tan difícil Como es que la gente Pero es difícil No es algo Que vayas a una tienda Normal a un game Y digas Dame una Mega Drive Aunque en algunos Están vendiendo retro Pero bueno Eso es otra historia Eso ya son casos Contados particulares Son cosas Muy contadas Pero bueno O sea Hoy en día Cuando se hacen estas cosas Se puede entender Lo que se demanda Es que tenga un mínimo De calidad Por ejemplo Cuando te sale una consola De esta Data Games Y la pones Y tienes que quitarle El sonido Porque te están Sangrando los tímpanos O sea Ya no es que no suene Como la Mega Drive original Es que suena horrible De por sí Cuando tienes que quitarle El sonido Ya no estás Fumpiendo Dices Mira yo entiendo Que no me va a sonar Igual que una Mega Drive original Pero que por lo menos Suene bien Es decir No me voy a poner En plan tiquismiquis Ay mira El canal de audio No sé qué Está haciendo esto Está aquí Ah está perfecto Ahora no sé qué No Eso es lo que pasa Con la NES Mini Por ejemplo Es una emulación Sí luego Luego vamos a hablar Un poco más de NES Mini Que bueno Tiene tela de asunto Aprovechando el tema Vamos a hablar Un poco más de ella Pues eso Entiendes que no No se le puede pedir Ese nivel de exigencia Pero por lo menos Que se oiga bien No exactamente igual No todos los modelos De Mega Drive originales Se oyen iguales De hecho Los 3D Classic Estos de M2 Los de Mega Drive Te dejan Optar por el sonido De Mega Drive 1 El de Mega Drive 2 Hay que tener un oído Ya muy fino Y fijarse mucho Pero el hardware de sonido No es el mismo De unas Mega Drive A otras Originales De la 1 a la 2 Entonces Imaginaos Si en la época Cambiaba Imaginaos ahora Se puede aceptar Pero Hay que exigir Un mínimo de calidad O sea No puede ser que Te lo vendan ahí Cutremente Y venga vale Pues ya está Lo compro No Hay máquinas Que están saliendo ahora No me acuerdo Como se llamaba La Retro Freak Esta puede ser La Retro Gen Hay muchas Hay muchas máquinas Había una en concreto Que estaba en Japón Es una Retro Freak La Retro Freak Que solo estaba en Japón Que va con juegos Pero juegos originales No es que los lleve dentro Cartuchos originales De Mega Drive De Super Nintendo De Famicom NES Las dos por separado Super Famicom También te los coge Game Boy Game Boy Advance Con adaptador Te coge también Juegos de Master System Y si no recuerdo Margin Gear PC Engine También te pilla Eso no es una consola De un chip Eso es un emulador Si Lo que hace es ser No Emula eso Pero para el sonido Le meten No sé No sé si lo han hecho Con todos los sistemas Pero para el sonido Decían que le iban a meter Las réplicas De los chips de sonido Original Un montón de chips de sonido Tienen que meter Esa es la cosa Que no sé si lo hacen Con todos O solo con algunos Porque tantos sistemas Cada uno lleva Un sistema de sonido Diferente Pero bueno Eso es lo que se decía Pero mira Por lo menos tienes Un montón de sistemas Ahí Y no te tienes Que volver loco Porque hoy en día Vale Dices Venga Yo me compro Una Mega Drive Bueno Me compro una Super Bueno Voy a comprar Una PC Engine Pfff Encuentra una A buen precio O sea Es que Ya son muchos sistemas Entonces Bueno Podría entender Yo siempre Como las tenemos Nosotros Preferimos jugar así Pero tenemos Quien no las tenga Pues opte por estas cosas Pero bueno Volviendo a la de Tecto Y a la Mega Drive Esta ¿Cómo es? Vale Le explicamos un poco La situación Después de la Mega Drive 3 Y la Mega Drive 4 Ahora Han decidido Una edición limitada Especial De Mega Drive Directamente Ellos la están vendiendo Como que Van a volver a sacar La misma consola Que se vendía En las tiendas Como que No es una nueva remesa Sino que ellas mismas Van a volver a fabricar La Mega Drive Para venderla En exclusiva edición limitada Porque son súper guay Y me dan colonia Y que hagan melones Básicamente Porque todo esto Se está poniendo De modo otra vez Ahí está Van a aprovechar el tirón Y hacen bien Pero insisto En que deberían Refabricar cartuchos Pff Espérate Que el tema El tema tiene su Igual que están Refabricando consolas Pues refabrica cartuchos Espérate Sigue Que el tema Tiene su Intrínculo Dijeron esto Cuando presentaron La consola Dijeron que iba a ser El hardware Original Y iban a hacer La consola Exactamente igual Como era entonces Pero con algunas Pequeñas mejoras Incluyendo juegos En memoria Una entrada De tarjeta SD Para meterle La ROM Que tú quieras Aunque ellos dicen Que no prometen La compatibilidad Con los juegos Y bla 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 Pero básicamente Para qué te vas a comprar Un everdrive Y meterle el juego En la tarjetita Que no es mala idea Pero bueno Ahí está Y tal ¿Qué pasa? Que conforme ha ido pasando el tiempo Todavía esta consola No ha salido Así que tampoco puedo hablar Poniendo la mano en el fuego Sí, porque lo mismo De aquí a que salga Cambian más cosas Pero bueno Conforme ha ido pasando el tiempo Ha ido dando más información Y la cosa no es tan bonita Como la prometían al principio Se han ido cayendo cosas De la lista Ahí está Para empezar No es una reedición 1016 bits Punto O lo que es lo mismo No son clones No son No es No es Hardware original Ni siquiera es una consola En un chip Similar a Como eran las de entonces Vamos Se van cayendo funciones Va a ser algo más parecido Al lado de The Game Que a lo que prometía Sí, que esta no es la textoid De nuestra infancia Básicamente Sí, básicamente Están empezando a A flaquear De todas formas Te voy a decir una cosa Yo no les puedo culpar Porque viendo el nivel de exigencia Que está teniendo hoy en día La gente con estos hardwares Que compran estas mega Rebo rendas de The Game Tan felices Y se las llevan a casa Y son tan felices No les voy a culpar Que no pongan calidad Yo lo he dicho muchas veces Las compañías ofrecen calidad Cuando se les demanda calidad Si tú vas a un zapatero Y te vende unos zapatos Y a los dos días Se te han abierto Y vas con los pies por fuera Y estás encantado Y vuelves Y le compras otro par Y le vuelves Y le compras otro par ¿Pero para qué se va a enverar A hacer zapatos buenos? Dice, pues mira Si le gustan así Yo para qué me voy a complicar Pero es que todavía No se termina ahí el tema Sigue, sigue Es que le quita funcionalidades A la Mega Drive original Aparte de que Los que son los procesadores Del corazón De la consola No va a ser Ni remotamente parecida A la original No han quitado funciones Por ejemplo Es que tienen un Un FAQ En su página web En portugués Pero que si lo traduce Más o menos te enteras Y dicen algunas cositas Y alguna cosita interesante Que dicen Es que por ejemplo Incluye un cable RCA Dices tú Bien Te viene con el cable RCA No trae HDMI No, no No tiene HDMI Que era lo que se prometía Al principio Esa es otra cosa Cuando se anunció Lo primero que dijeron es Vamos a reeditar La Mega Drive Con el hardware original Y salida HDMI Ojo Tampoco significa nada eso Que veo la gente Saltar por las ventanas Y decir Es que las consolas antiguas No funcionan en tele de ahora Si que funcionan Nosotros ya hemos llegado A poner una tele de ahora Y ya hemos llegado A poner hasta con cable de antena Que es lo más básico Y lo más cutre Lo que pasa es que Tiene que ser una tele Compatible con esas cosas Que no todas lo son Con ese tipo de señales Cada consola Tiene un tipo de señal distinto A lo mejor te va La Mega Drive La Super Nintendo Pero no te va La Mega Drive Cosas de estas Pero normalmente Debería funcionar Si cuando vayáis A comprar una tele Decídselo Al de la tienda O va a poner cara de Pero decídselo Decirle No, no Oye Yo le quiero meter aquí Consolas de Distintas épocas Y si no me funciona No, no La quiero la tele En cuanto le digáis eso Ya veréis como pone A ellos en petu En averiguar Si funciona o no Si no Nosotros lo hicimos Cuando íbamos a comprar la tele Dicimos Te importa que me traiga Una consola aquí Y la pruebe A ver si funciona Y estaban dispuestos a eso O sea Si, hombre Si se tiran en rollo A la tienda Y yo te llevas la consola Y la pruebas allí Te coges una pequeñita O cualquier cosa Y te la llevas Y la pruebas Miraos siempre eso Cuando compréis una tele Que es que Os ponéis a comprar una tele De hoy en día Venga Que sea 4K Que sea 3D Que sea no sé qué Que sea no sé cuánto Y luego le vais a meter Una consola de hace 30 años Ahí no se ve Qué pena Cuando compréis una tele Si le vais a pensar Meter consolas antiguas Tenedlo en cuenta O más fácil Tener una tele apartada Para el retro También Una tele de tubo Que es lo suyo También hay adaptadores Ahora Lo están empezando a hacer De hecho hemos conocido Una persona que los está empezando A fabricar Que para meter Lo que es La entrada de duro conector Y cables RCA Y cosas de estas A través del HDMI Todo eso se va a empezar A hacer también Bueno Empezar Ya lleva un tiempo Pero digamos que se están Sí bueno Empezar a comercializar Para que lo puedas comprar Por ahí Lo que pasa es que Tienes que ponerte A buscar un poco Pero que hay opciones Y ya digo Que en esta tele No sé si se verá No se ve nunca No, no se ve Esa es una LG Pequeñita Eso es otra cosa No metáis juegos antiguos En una tele grande No seáis animales Que cogeis una tele De cuarenta y tantas pulgadas Ya lo hemos dicho alguna vez ¡Pum! Lo voy a meter en la NES Unos píxeles así Hay que cogeros una tele Que no sea de más De veintipocas pulgadas A nosotros esta Se nos ve de lujo Además un consejo Que os doy Y a lo mejor A lo mejor Hacemos un vídeo específico De eso Pero un consejo Que le doy Os doy Esta tele No sé si otra Os permitirá Es LG Si tenéis LG Mirad trasteando las opciones Las opciones de definición De definición de la pantalla Esta nos deja ajustar El vertical Y el horizontal De la definición Pues a base de ajustarle eso He conseguido que se vea De lujo De hecho se ve mejor Que una tele de tú Con los juegos antiguos Bueno si tú lo dices Te garantizo que sí Y cuando quieras te lo demuestro Lo que no sé por qué me dices eso ahora Porque es evidente Que se ve bastante mejor Pero bueno Aquí a Ashley se le ha olvidado Como se veían Ya le pondré Una tele de tubo Y una tele de tubo Para que ella compare Pues se le olvida Evidentemente Te garantizo que sí Yo era un Un acerrimo defensor De las teles de tubo Antes de De Para las consolas retro Y desde que he empezado A trastear con esta Y a meterle cosas aquí Prefiero mil veces Una de estas Entonces si conseguís Que funcionen aquí Y se vean bien Metedlo aquí Ya haremos un vídeo específico De eso Cuando os haya enseñado yo Ashley Cómo se veía en una tele de tubo Que van a ser Yo me acuerdo perfectamente Cómo se veía en una tele de tubo Y te digo que no Te garantizo que no Eso sí Te da problemas Por ejemplo Con las pistolas No puedes usar una pistola En una tele de estas Ahí sí que no te queda Más remedio Que una tele de tubo Pero Ya os digo yo Que si os lo montáis bien Podéis conseguir Que se vea igual Incluso mejor En fin Que nos perdemos Con las estas De imagen Más cosas Ya no me acuerdo Qué es lo que estaba contando No Si ya sé que tú No te acuerdas de nada No te acuerdas De lo que has comido Hasta mediodía Pues cómo te vas a acordar De cómo se veía La tele de tubo En fin Sí Lo que estaba comentando De que Cuando compréis una tele de ahora Miréis que vaya con consolas antiguas Esta consola De Detecto Y no viene con HDMI Viene con la salida de RCA Pero es que lo más gracioso Ahora que sí me acuerdo De lo que estaba contando Primero prometieron Que iba a venir con HDMI Luego Ah Eso se lo llevó el viento Y dijeron que venían Con el cable de RCA Y dices Bueno vale Te traes RCA Pero tú le podrás meter Un RGB Como a todas las Mega Drive ¿No? No Te dice que no es compatible Con el RGB Para Para saber Para el cable RGB normal Tú dices Bueno es que tendrá Una forma especial La consola No podrás meterlo No A ver Esta consola La particularidad que tiene Es que lo que es el molde De la consola Estéticamente por fuera Es igual Exactamente igual Cuidado con eso Cuidado con eso Voy a ver ahí un inciso Luego ya sigues Si no te lo recuerdo yo Que se te olvida Cuidado con eso Porque cuando tú la ves En la página Dices Hostia Es igual 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 Que la original Tened cuidado Porque luego Le es abajo Y pone Foto orientativa Que pasa también Con otros modelos Que ya lo hemos visto De verdad Y luego no son exactamente iguales A ver si os vais a pensar Que bonita Que preciosa Es exactamente igual Que la original Y cuando la saquéis de la caja Vais a ver ahí Un plasticurro poroso O con bordes O cualquier cosa Y se os va a venir El hype al suelo Tened cuidado con eso Que lo pone bien claro Foto orientativa Bueno Sigue Pues eso Ya Podrían meterlo Porque se supone Que la carcasa es igual Y los puertos Deberían de ser iguales Pero no No es compatible Con RGB ¿Eso qué quiere decir? Que la salida de vídeo Y tecna No es la misma Que la de la Mega Drive Original Por algún motivo Solo es capaz de emitir En RCA Mal asunto Si desde luego La verdad que tiene Bastante mala pinta Esta consola Y cada vez la tiene peor Ya solo falta Que se le caiga La ranura de cartuchos Vaya Que eso es otro tema Trae la ranura de cartuchos Vale Eso está bien Eso es muy importante Luego cuando hablemos De la NES Mini Explicaremos por qué Pero la ranura Para cartuchos originales Es fundamental En cualquier reedición De una consola Bien Trae la ranura de cartuchos Y le puedes meter a ROM Bien El problema Es que no todos los juegos Van bien Ya dijeron En el En el FAC Las preguntas Le preguntaba Concretamente Van a funcionar Todos los juegos Y dijeron Nosotros aseguramos Que funcionan Los 22 que trae Porque viene 22 juegos En memory Ahí está De Mega Drive Eso sí Te puedo leer la lista Que la tengo aquí a mano Bueno Eso luego lo dices Vale Así que con lo otro Pues si no te pierdes Nosotros aseguramos Que funciona Con estos 22 juegos Corre por tu cuenta Y riesgo De conseguir las licencias Y hace que funcionan El resto Vale Eso lo dicen Para no pillarse los juegos Porque no han conseguido La licencia Vale Y después dicen Otra pregunta ¿Funcionarán juegos Como Virtua Racing? No evidentemente no ¿Y Sonic y Knuckles? Pero lo de Virtua Racing Es evidente que no Porque el SUV Necesita el hardware Original para funcionar En el momento que sabes Que es una consola De estas en chip Y que no es el No es hardware Mínimamente original Ya sabes Que no te va a funcionar Ni el Virtua Racing Ni el 32X Ni el Mega CD Ni nada de eso Y probablemente El adaptador de Master System A Mega Drive tampoco Eso es lo que dice Dice No, no funciona Ni Virtua Racing Es complecible Pero tampoco le funciona A Sonic y Knuckles Eso sí es más raro Y esto Eso sí es más raro Porque mira Me puedo creer Que a lo mejor No funciona en loco De Sonic and Knuckles Es decir Sonic and Knuckles Combina con otro Pero Sonic and Knuckles Es un juego normal O sea Lo que es el propio Sonic and Knuckles La ROM Es un juego normal Pues no Sonic and Knuckles No lo habrán probado Y por lo que sea No le va Pero Dice que no le funcionan Los juegos con chips especiales Y ahora tú te tienes Que poner a pensar Que más juegos Tienen chips especiales En Mega Drive Ninguno Bueno sí Está el El Virtua Racing El Sonic and Knuckles Realmente no tiene chips especiales Lo que tiene Son diferentes chips Digamos Diferentes ROMs Ni eso Es que no hay más Sí Tiene diferentes ROMs Eso te lo ponen Para no pillarse los dedos La inmensa mayoría Del catálogo Te va a ir Lo que pasa es que A lo mejor hay juegos Que te hagan algún efecto Así muy especial Tirando del hardware Original Y se te glitche O te dé algún problema Y para no pillarse los dedos Te dicen eso Sí ya Pero es que es lo que me resulta raro ¿Por qué no le va a funcionar El Sonic and Knuckles Si no tiene chips especiales? El Sonic and Knuckles La única particularidad Que tiene Es que tiene diferentes ROMs Es Digamos Diferentes chips Que no son chips especiales Son chips de juego De ROM, EPROM Normales y corrientes O sea que se activan Según lo que tenga Que se activan Según lo que tú elijas No lo sé No lo sé Pero vamos Yo estoy seguro Que el adaptador de Master System Tampoco va a ir No, no, no No tienes que asegurarte Lo dicen ellos Claro, lo dan por sentado Sí En otra pregunta Les preguntan ¿Van a funcionar Mega CD 32X El adaptador de Master System O cualquier otro add-on Dicen ellos No, no va a funcionar Los más seguros Que ni siquiera tenga la tapa Del Mega CD Pues no No lo tienen Así que Ahí está eso Pinta bastante mal Y es que encima Lo peor de todo esto No es que vayan Prometiendo cosas Que no salen Y tal Lo peor de todo esto Es el precio Sí Encima es eso ¿Qué precio sale? Como es una edición Súper limitada Y súper genial De la Chachi de la Muerte Ellos lo sacan A un precio Que no sé Cuál es el precio Original en Brasil Porque no conozco bien La moneda brasileña Pero al cambio Son unos 125 euros Aproximadamente Sin contar Gastos de envío Bueno Gastos de envío Que es un trasto grande Porque aunque por dentro Luego tú lo abras Y sean dos chips Ahí pelados Con dos cables La consola Tiene el tamaño De la original Entonces vendrá Con una caja grande Y demás Todo eso Son costes O sea que lo mismo Tras a la broma Por casi 200 pavos ¿No? Casi ¿Eh? Mucha chip No merece la pena En absoluto O sea para Brasil Ellos verán Pero para importarla Y traerla a otros sitios Luego está el tema De lo que es la calidad De los chips en sí Como he dicho antes La Mega Drive 3 Que sacaron ellos Era una consola Que medianamente Replicaba El hardware original No era 100% El mismo hardware original Terrarla como la Master System 3 Hardware Como el original Con añadidos Ni a lo mejor cambiaba Algo le pedían Un poco más de memoria Y tal Para cambiar algunas cosas La Master System 4 No La Master System 4 Aparte de que no tiene Raruna de cartucho O Mega Drive 4 La Mega Drive 4 Eso que diga Además de que no tiene Raruna de cartucho Corre un montón De juegos propios Porque realmente Está corriendo En un chip diferente Y los juegos de Mega Drive Los emula De hecho Tú dices que Que son esos modelos Pero Allí por ejemplo Mariano tenía Algunas ediciones De Master System Que tú las ves Y parecen una Master System 2 Así de colores muy bonitos Ediciones muy bonitas Todo lo que tú quieras Pero no tenían Raruna de cartuchos Esa es la Master System Colegio que te estoy diciendo Que pasa lo mismo que Y encima son No es una Master System real Porque de hecho La pantalla de carga Se ve que lleva Cosas propias Que no son Una Master System No las mueve Ni de coña Y hay juegos propios De ellos Detectoy Que vienen dentro Del pack de juegos Aparte de juegos De Master System Que se ve que Una Master System No son juegos De Master System Incluso hay juegos De Game Gear Venía Sonic Drift 2 ¿Te acuerdas? Y tú no puedes Meter a Sonic Drift 2 En una Master System Porque funciona Funciona Pero se te ve Un asijo de colores Que flipas Porque el sistema De colores De la Game Gear Y de la Master System Es diferente Entonces Tú podrías meter Un juego De Master System En una Game Gear Sin problema Pero de una Game Gear En una Master System No puedes Y ellos no lo han adaptado Es el Sonic Drift 2 No es como este Por ejemplo Que es de si lo adaptaron Ellos a Master System No, no Ellos no lo han adaptado Es el de Game Gear Con los colores Del de Game Gear Que está corriendo Y además No tiene el zoom En la pantalla Es un emulador Es un emulador Es como la NES Mini Exactamente Es como la NES Mini Es como la NES Mini Está emulando Y no tiene Rando de cartuchos Entonces esos modelos Yo no los veo No los veo bien Quedará muy bonita Y tal Pero es que Tenéis opciones mejores Incluso la propia Tectoy Ha sacado cosas Bastante mejores En el pasado Bueno Lo que iba Por lo que he comentado Es que Con todos los cambios Que le están haciendo El hardware y tal Todavía No es 100% seguro Porque no se ha llegado A ver funcionar La nueva consola Todavía no salía a la venta Ni nada Pero es muy probable Que lo que es el hardware Sea el mismo De la Mega Drive 4 Y era un cagarrillo O eso dice la gente Que la tiene Porque nosotros no la tenemos Nosotros no la tenemos Pero eso dice la gente Que lo tenía Que no emulaba bien El sonido No es tan mala Como las de AT Games No te van a sangrar Pero no les emula bien Y algunas cosas fallan En algunos momentos Tenía lag Que no Yo que queréis que os diga Mega Drive es una consola Bastante fácil de conseguir Yo siempre Cuando viene alguien Y me dice Que se quiere meter En esto del retro Dice Ay es que Me molan Los juegos de antes Y tal Un chaval de ahora Joven Que no los ha podido Tener en ningún momento Y me gustaría Meterme con alguna Consola retro Y tal Empieza por Mega Drive Y por qué le digo Que empiece por Mega Drive Porque es fácil de conseguir Es barata Y luego los juegos Los puedes encontrar A buen precio Incluso completos No pasa por ejemplo Como con Nesos Super Nintendo Te pueden pedir 20, 30, 40, 50 euros Por un cartucho pelado La consola tela Yo creo que Mega Drive Es una consola Muy accesible Y Master System Aquí Por lo menos En esta parte del mundo En Estados Unidos No sé Pero en otras partes del mundo Es bastante asequible También Y es que No veo necesidad De hacer esto De usar estas consolas La original Nada tengo que funcionar Tan bien como la original Que no te va en tu tele Te buscas la vuelta Nosotros lo hicimos Estuvimos buscando Alternativas Y hasta quedimos con esto Y yo aquí puedo jugar A cualquier consola antigua Por cualquiera de los cables O sea Es que El tema de Nesmini Ya si quieres O queda algo más Ahora cuando vamos a hablar De Nesmini Ya seguiré Pues sigue hablando Que más queda Pues eso Que Puede estar bien Esta tradición Shish No Hay que verla Hasta que no salga Tal A mí Y viendo lo que Lo que estás diciendo ahí Lo que se ha ido cayendo Y tal Yo no la quiero No Aparte de Bueno Tener la Mega Drive Original Oficialmente No Y a quien No tenga la Mega Drive No se la recomiendo Hay otras opciones La cosa No es solo que haya O no otras opciones Que Ya como producto en sí Pues Como puede ser Que un producto De hace 25 Casi 30 años Siga dándole patada A un producto Que la han hecho hoy en día Que se supone que Debería estar mejor hecho Que no es algo Patrimonio exclusivo De esta Mega Drive Ya Pero bueno Eso Me voy a decir algo más Pero ya no me acuerdo Ah sí De lo de la Mega Drive 4 Que tenía juegos propios Y tal Que en esta en teoría No los van a meter Juegos de ellos De ellos Juegos de ellos Por ejemplo Guitar Hero Y cosas así FIFA FIFA 2003 Ese tipo de juegos Que es verdad Eran juegos de juegos De móviles Ni For Speed Ese tipo de juegos La Mega Drive 4 Si no me equivoco Esa una que la imitaba La Mega Drive 2 en blanco ¿Puede ser? Sí Con una guitarra y demás Sí Esa es la Mega Drive 4 Pero que no tenía Entrada de cartucho Yo ya De la entrada de cartucho Ya digo que para mí Es algo fundamental O sea es algo Mínimamente O sea a mí Dentro de los mínimos exigibles A estas máquinas Lo mínimo que se les puede exigir Es lo de los cartuchos originales O en su defecto O como alternativa Una ranura SD Porque Por ejemplo La de Ness Mini Yo lo digo A mí Una de las cosas Que más me mata Con Ness Mini Es eso Porque decir No, toma Los que nosotros Consideramos Los 30 mejores juegos De esta consola Y ya no necesitas más Y eso En una consola Como Ness Que tiene un catálogo Descomunal Descomunal Que hay un montón De joyazas Muchas de ellas Desconocidas Que lo que mola De esto No es coger Y jugar 200.000 veces Es al Mega Man 2 Lo que mola De esto Es coger Y ponerse a probar Juegos que no conocías Y un día llegar Y decir Ostras Este juego Se mea en el Mega Man 2 Y a mí Que me encanta el Mega Man 2 Pues este me chifla Y no lo conoce nadie Y está aquí apartado Abandonado Y me encanta En la misma consola La mesa Y dices Bueno ¿Por qué el Mega Man 2 Tiene tanta fama? Y este no ¿Por qué No tiene esta la misma fama? Y cuando encuentras Esos juegos Y te vas encontrando Con cosas nuevas Por eso seguimos nosotros Jugando Con estas cosas Todavía tantos años después No crees que estamos jugando Siempre a los mismos juegos Estamos encontrando Juegos nuevos Juegos que no conocíamos ¿Verdad? Continuamente Porque son catálogos inmensos O sea Un catálogo tan inmenso Como el de la NES Reducido a 30 juegos Y de ahí no salgas No puedes Ni meter una tarjeta SD Ni un Everdry de NES Ni puedes Ya han visto Que no se puede modificar Ya ha salido la consola Hablaremos un poco de ella Ya han visto La han abierto Ya han visto Que no se puede modificar Para cambiarle los juegos Para mí limitar El catálogo De una consola Como NES A solo 30 juegos Encima Los que ellos te dicen Que tienen que ser los mejores Es un insulto a NES Es un insulto a NES Y a su historia Que luego ya cada uno O sea Ya lo que quiera Si con esos 30 juegos Tiene suficiente Pero para mí no Desde luego O sea Es que es una máquina Que la vas a comprar La vas a usar Unos cuacos días Hasta que te artes De los juegos que trae Y se acabó Hacer bonito Yo no la veo que se le dé uso Para lo que si la veo bien Y ya lo dijimos en su día En el Enfinis Para niños La verdad es una cosa Estupenda para niños Porque es baratita Podría ser más barata Ahora explicaremos También el por qué Tiene un precio aceptable Pero bueno Para un niño Pues se lo regalas Es bonito Una consola Nueva Porque es nueva No tienes que comprarle Una consola De que a saber Quién la han tenido Y cuántos años Ha estado por ahí Dando vueltas Y como regalo para niño Pues está bien Que vaya aprendiendo Y se vaya metiendo En todo esto O para la persona Que tuvo la NES En su día Abandonada Y que le da igual La calidad Pero bueno Bueno Que le da igual La calidad Que no ha vuelto A tocar una consola O no ha vuelto A tocar una NES En su vida Y ahora la ha visto Y ha dicho Ay que guay La NES de mi infancia Y no va a ponerse A buscar una NES original Cartucho Gastarse todo el dinero Entonces te compras esa Si con eso te contentas Ya vale Yo lo siento Pero yo en ese caso Si alguien me dice La NES de mi infancia Que tanto me gusta Que tanto que no sé qué Y quiere reencontrarse con ella Que busque la original Pero si solo vas a jugar Los cuatro juegos De turno Si no se quiere complicar Él sabrá Pero yo la verdad Que tampoco veo Tanta complicación De base La NES mini De base Vamos a ponerla Que te la compras Al precio que ha salido A la venta Que ahora pasaremos A aplicar lo demás Que el menú Cacao se está liando Tú llegas a la tienda Y dices La compro por 60 euros Me la llevo a casa Y la pongo Vale Todo es muy fácil Estupendo No tienes que andar Metiéndote en Ebay Buscando una NES original Por Más barata Son más baratas Las NES original No tengo que andar Buscando los juegos aparte Vale No tengo que complicarme En aprender Y averiguar Que es un Everdrive Vale Ahí lo puedo entender Pero con todo Cacao se está liando Y si de verdad Tanta ilusión te hace Tanta nostalgia tienes Tanto quieres rendir homenaje A la demás Vuelcate un poco Ponle un mínimo de interés Y lo vas consiguiendo En condiciones Pero lo malo es que De ese tipo Yo no Yo no lo que recomiendo Luego cada uno Haga lo que quiera Pero yo no lo que recomiendo Es que luego hay otro problema A lo mejor está el de Aila NES de mi infancia Que le va a durar Aila NES de mi infancia Dos semanas Y para que se compre Una NES Dos semanas Por suerte Luego acaben en la basura Y ayuden a que los especuladores Suban el precio Y todo ese rollo Para eso está La NES Mini O todas estas consolas No el tema De los especuladores Yo Ya vamos a entrar Directamente Que si tiras una NES Me duele mucho Pero si tiras una NES Mini O una Mega Drive De Tegain O esta Mega Drive De Tegain Me la suda Básicamente Bueno no sé Eso es lo que iba a decir Pero bueno Ya entramos directamente En el tema Especuladores Ya que lo has sacado Así Ay ¿Qué iba a decir La lista de juegos Que tiene la Mega Drive De Tegain Y al final no lo ha dicho Bueno venga Aunque está la lista Por ahí Cualquiera la puede buscar Pero bueno Si quieres ahorrar A la gente a buscarlo Si 322 juegos Y ellos son El Alex King De Chantel Caster El único que hay en Mega Drive Alien Storm Altered Beast Arrow Flash Bonanza Bros Column Decap Attack Eastwood Fatal Labyrinth Flicky Grindground Golden Axe Golden Axe 3 Inexplicablemente el 2 No G-Ware Master Yo sé por qué Bueno ahora te lo digo G-Ware Master Kid Canaleon Last Battle Outrunners Outrunners Uno no Sorprendentemente Sega Soccer Shadow Dancer También sé por qué Sinovi 3 Sonic 3 Y Turbo Outrun Esos son Te voy a decir por qué no están El Golden Axe 2 Y el Outrun 1 El Outrun 1 Evitan ya Sacarlo Lo evitan Porque ya es muy descarado Ya la gente lo conoce Y es muy descarado Como copiar Ferrari Testarosa Cuando habían sacado Ahora el de los 3D Classics Podían haberlo hecho Como el original Y no lo han hecho Les ha dado miedo Y ya cambian Cambiado el coche Si os fijáis Ligeramente Porque se temen Ya una demanda De Ferrari Es que Outrun Ya es un juego Muy conocido Y es evidente Que es el Ferrari Testarosa Entonces Tienen miedo ¿Eh? Afterburner Con Afterburner Si han conseguido La licencia Del F14 Original Para cubrirse Las espaldas De que pueden decir Ah bueno Son Peas No es el original No, no Saben ya Que con Ferrari No pueden andarse Con tonterías Y Golden Axe 2 Estoy seguro De porque No lo han puesto Pero al 100% Vamos prácticamente Por el tema Del Mando de 6 botones Porque lo habrán probado Habrán ido testeando juegos Y decir Venga vamos a meter Los 3 Golden Axe Ahí el 2 no funciona Porque la cosa esta Utilizará algún mapeo De lo que sea Del mando de 6 botones Y ya vamos a contar Alguna vez No, pero si lo que lleva Es un mando de 3 botones Si, pero el emulador Lo tendrán preparado Para lo que sea Ah, eso puede ser Entonces Lo más probable Es que No les coja el control Del juego Lo hayan puesto Y no les coja el control Porque el Golden Axe 2 No es compatible Con el mando de 6 botones Y si tú le metes Es que te pasa Te puede pasar Hasta en un emulador Aunque tú tengas Solo 3 teclas Y lo tienes configurado Para 6 botones El control De va a ir mal No vas a poder controlarlo La habrán metido Ah, pues el control De este no va Será un fallo De lo que sea Y por eso lo han quitado No habrán ni caído En que es esa tontería A lo mejor caen De aquí a que salga Pero ya Le te va a dar igual Ya no lo van a meter Vamos, seguramente Yo cuando lo vi Dije ya está De la tarjeta CD Del control Sí, bueno Pero si el mando De 3 botones No tiene mode Pero si es de 3 botones Es que están Las mismas Por eso Pero si es que El emulador que lleve Lo lleva mapeado Como si fuera de 6 Según dicen ellos La consola No es un emulador Son componentes Similares a los originales Se supone Que tú podrás meter Un mando original De 6 botones Sí, se supone Que sí Pues para que el emulador Lo reconozca Lo habrán preparado Para que me canpe Como 6 botones Y ahí es donde falla El Golden Axe 2 Que luego lo mismo Tú lo metes Con una tarjeta O con lo que sea Haces lo del mod Y te lo pillas Lo que sea Estas cosas funcionan Muy raras Pero vamos Yo cuando vi lo del Golden Axe 2 Dije ya está Por el control A ver Ellos lo que dicen En su página web Y en sus preguntas Y respuestas Es que en teoría No es un emulador Por tanto no debería Tener ese problema Pero Lo mismo que no han conseguido La licencia de ese juego Por lo que sea No tendría sentido Conseguir a ver Los otros dos Dijas Pero bueno Más cosas ¿Algo más que te quede Por decir De la Mega Drive esta? Que es muy rara Huele muy raro Sinceramente Que explica Una cosa Y luego otra Y te mareen De una manera Tal y como están Ahora las cosas Yo no las recomiendo En absoluto Y menos al precio Que tiene Eso es un artículo Para gente de allí De Brasil Que se la quiera comprar Y aún así Allí es caro También Y aún así Será complicado Y para Ultra coleccionistas Fanáticos Que tengan que tener Cada modelo de Mega Drive Que ha salido En cada rincón del planeta Para la gente Da pie No Buscad otras alternativas Que en Mega Drive Las tenéis a patadas Vamos a lo de la NES Mini ¿No? Una especulación ¿Qué está pasando Con la especulación? Pues si ya Yo creo que lo llegamos A ejercicio En otro vídeo Es que se veía Desde el espacio Venir Tenemos estos años El fenómeno este De los Nintendbooms Que llamo yo De que sale Saca algo de Nintendo La gente se vuelve loca Nintendo lo distribuye Como el culo Yo no sé Si lo hacen a posta O es que simplemente No son capaces De cumplir Yo creo que lo hacen a posta Es su técnica de marketing Es bastante probable Porque es que no es normal Que se la pasa con los amigos Y les la pasa con todo Les pasa con las ediciones especiales De todos los juegos prácticamente Si, si Las ediciones especiales Y todo eso Les pasa lo mismo Con el Bayonetta 2 Y la que liaron Y todo esto Bueno Bayonetta 2 Katoon El Más Feroz Todas las ediciones limitadas Si, si Ediciones Rediciones de Ediciones especiales De consolas Con la fronquilla de Ganon Por ejemplo Montones Es que les pasa siempre lo mismo Llegan No más 4 La gente se vuelve loca ¡Aaah! ¡Quiero, quiero! Lo que hacen es Que las compran No las compran a gente Poca gente El producto acaba llegando A poca gente Lo que hacen es Que los especuladores Las compran en masa Y las tiran en el Entonces Es una cosa que tú Te recorres 200.000 tiendas Y no lo encuentras Pero te metes en Ebay Y hay 200.000 anuncios Vendiéndote el cacharro A precios absurdos Que dice Ebay Dice Wallapop Dice Segunda mano Exactamente A cada cual más absurdo Porque yo ya no sé Si lo hacen Para llamar la atención Pero hemos llegado A ver anuncios Vendiéndola A un millón De euros La Nesmini nueva A un millón De euros Atención Que yo no creo Que nadie En sus sanos juicios Prevender eso A ese precio Ni a mil euros Tampoco Pero Deben hacerlo Para llamar la atención Para salir en las webs O algo de eso Para que les hagan publicidad Porque es que si no No me lo explico Pero bueno Esos son casos Más remotos Pero Lo que tenéis que mirar Es las que se han vendido Vosotros miráis En los datos Y miráis el nivel Y buscáis artículos vendidos Habido pujas Que han terminado Ciento y pico pavos Y doscientos Y si es que quiere decir Que hay gente Que la ha sapa Lo ha comprado Lo ha pagado Y todo esto se hace Por eso Porque hay gente Que yo no sé Si es que le sobra el dinero O se les han cruzado los cables Que ven negocio ¿Eh? Que ven negocio No es que se le cruzan los cables ¿Cómo que ven negocio? Una persona que paga Doscientos euros Por una Nesmini Está viendo negocio Ah no Quería que decían Los que lo vendían No, no Claro El que lo venden Por supuesto Si yo ahora mismo Cojo Un chicle del suelo De la calle Hago así Lo pongo en Ebay Me lo encuentro por ahí Hago Toma 500 euros Si viene uno y me lo da Mañana voy a buscar chicles Por el suelo Por la calle Y lo vuelvo a poner ¿Eh? Un chicle masticado Es que es así Y lo que hacen es esto Pero lo hacen Porque hay gente Que lo compra Es un disparate Pagar ese dinero Por una Nesmini Y hay gente Que se cree Que es una lección limitada Y que no va a haber más Dice pues no Yo tengo que tener La maquinita exclusiva De Nintendo Porque esta dentro De 10 años Va a costar 40 veces más ¿Eh? Y no Esta consola Va a seguir La misma estrategia Que sigue Nintendo Con todas estas cosas Que pasa hoy en día Con los amigos ¿Cuánto nos costó A nosotros encontrar El amigo de Kirby Porque nos negamos A pagar más De lo que costaba ¿Entiendas? Mucho El de Kirby Que se supone Que debía ser Uno de los normales ¿Cuánto nos costó? ¿En cuántas tiendas Se rieron de nosotros? Mucho En su cara Como en plan ¿Tenéis al amigo de Kirby? ¡Aaaaaa! ¡La bolita rosa! Que me parece Deleznable Que se rían de ti En una tienda así Y se los han quitado Los propios dependientes De la tienda Nos lo han quitado Delante de las narices ¿No? Abrir un palé Venir amigo de todos tipos Salir un Kirby Coger corriendo Y llevárselo al No, esta reserva Paga no sé quién Ay, si me cago En tu Subsistencia ¿Qué pasa? Pues eso no Lo han hecho Con los amigos ¿Y ahora qué pasa? ¿Eh? Ahora Ahora resulta Que los amigos Están ahí de liquidación Nadie los quiere Los tienen ahí tirados Como si fueran bragas En las En las rebajas Con carteles De rebajas Llévate dos por tres Tirado de precio Y nadie los quiere Ahora nadie los quiere ¿No? Incluso Kirby Que ya veo un Kirby por ahí Me pongo de mala leche Veo dos o tres Kirby por ahí En oferta Y digo ¿Pero esto qué es? Pues con esto va a pasar Exactamente lo mismo Exactamente lo mismo Ya han dicho Que van a sacar Mastidadas de la NES Mini Incluso este mismo mes De aquí a navidades Y bueno Incluso después de navidades O sea Yo ya lo digo En febrero Montañas de NES Mini En oferta ¿Eh? Y si os esperáis Un poco más De liquidación Os vais a llevar La consola entera Con el mando Por lo que cuesta El mando suelto De base Es decir Por 10 euros Porque ya están vendiendo El mando suelto Ahora Al poco de salida Lo estaban vendiendo Y al precio De la consola entera A 60 euros El mando suelto 60 euros Que vale 10 Oficialmente Y la consola A ciento y pico Os esperáis Y lo vais a encontrar A patar Por ahí de liquidación Tirado de precio Pero como no nos podemos esperar Como tenemos que tener Lo último de Nintendo En el momento Y sin importarnos Ni siquiera Como funciona O lo que hace O lo que deja de tener Simplemente Porque la gente Que se volvió a locar Con los Amiibos ¿Cuántos le tenían En una Wii U? ¿Cuántos pensaban usarlos? Nosotros hemos Yo no les compré Solo los Amiibos Que quería Para usar con el Smash Bros Y tengo ahí El lector NFC De la 3DS también Para funcionarlos Con la 3DS Y yo los uso Con el Smash Bros Y con los juegos Que los use Pero ¿Cuánta gente Se ha comprado los Amiibos Por comprárselos? Sin tener ni Wii U Ni 3DS Ni nada Ni intenciones De tenerla Hombre Yo ahí lo entiendo Porque hay un montón De figuras De personajes Que nunca habían tenido O figuras Sí bueno Cuidado Vale que lo puedo entender A lo mejor De algún personaje raro Como Que no tenga figura nunca Como yo que sé Rob Pero de Mario Hay hostias Por el Amiibo De Mario Hay hostias Por el de Smash Bros Ahora Porque resulta Que el que más se veía En su día Que era el de Mario De la bola de fuego Ahora ya no está A ningún sitio Sacaron el de la edición Super Mario normal Y se lo quitaron Y ahora Hay hostias Por el otro O sea Es que es un circo La gente se vuelve loca De una manera espectacular ¿No? Yo no sé si es que Nintendo ya lo hace Jugando a aposta Porque saben Que es su estrategia De marketing Para que haya mucha demanda Que tiene su base Realmente No una mala estrategia Desde el punto de vista De la empresa No, desde luego A ellos les sale de perlas Ellos llegan y dicen A la tienda no sé qué Agapites e hijos La cadena de tiendas Agapites e hijos Pues oigan Mándenme 100 consolas de estas Primer día las venden Y luego Durante un mes La gente acosando A los dependientes Agapites e hijos Para que traigan la consola Ay es que la quiero Le doy todo lo que tengo Por una de ellas Oigan que no tenemos No nos manda Nintendo más Entonces cuando Nintendo Dice a la tienda Agapites e hijos Ya tenemos stock Otra vez de Nesmini Mándeme 40.000 40.000 Porque es que Nos matan Para llevárselas Si, si Tenga Sus 40.000 Es mil Que pasa Que luego de esas 40.000 Venden mil Y las 39.000 De las tantes Agapites e hijos Se las tienen que comer Con patatas Y ponerlas Con carteritos de oferta En liquidación Durante meses Hasta que se las quitan De encima ¿Verdad? Si Pero a Nintendo Le sale genial Bueno a Nintendo Por supuesto Claro 40.100 A Nintendo Le sale divinamente De la muerte Y ya lo han hecho Con los amigos Y lo han hecho Con tantas otras cosas Porque A lo mejor No sabe todo el mundo Pero las ventas De las empresas Y tal No funcionan Con elementos Vendidos al público No, no Es que es una cosa Tú cuando compras En el campo O en el corte ingles O lo que sea Un juego Tú no se lo estás comprando A la compañía Que lo ha hecho Se lo estás comprando A la campo O en el corte ingles O lo que sea Esos son los que Le han comprado A la compañía Incluso en el game Tú vas a comprar Un juego En el game Y no se lo estás comprando A la compañía Se lo estás comprando Ahí Ahí está Es así como funcionan Las cosas Y muchas veces Cuando se dan cifras De ventas No se dan cifras De ventas reales Exactamente Cifras de ventas A tiendas Cifras de distribución Exactamente Que luego A lo mejor Esa tienda Los ha tenido Que liquidar A un euro O sea que Pero bueno Se supone Que el fabricante El que hace los juegos Los ha cobrado Todos al mismo precio A la tienda Que se lo haya vendido Pues eso Y nos encontramos Con esta locura Poner la consola A un millón de euros Como la gente Se ha vuelto loca Porque es el producto Que hay que tener Y ya está Y lo que es la consola Ya lo hemos dicho Muchas veces Nesmini Dentro de este tipo De reediciones Está bien Dentro de lo que es No Si No En cuenta Lo que hay ahí fuera A ver Estaría bien Si fuera De AT Games O alguna cosa De estas Teniendo en cuenta Lo que han hecho Otras veces Pero que Viniendo de la propia Nintendo Ya bueno Eso es otro tema A ver Tú la ves En la caja Muy bonita Los anuncios De la época Mi infancia Mi nostalgia Todo lo que tú quieras Pero luego Una cosa Es lo que se ve Y otra cosa Es las prestaciones Del aparato Si la quieres Para tenerla ahí Encima de la tele Como si fuera Una figurita De la folclórica Y el torero Tú verás Pero para quien la quiere Usar Como es nuestro caso No Ya lo explicamos Largo entendido Cuando hicimos el vídeo De la Nesmini Es una cosa Que te limita El catálogo A 30 juegos No puedes meter Más juegos De ninguna manera No te los puedes Descargar En plan Consola virtual No puedes hacer Nada con eso Esos 30 juegos Y tal O sea A mi de que me sirve Que el mando Sea muy bonito Y sea igual Que el original Si Que el mando Si lo quiero Pero lo quiero Porque es compatible Con la Wii Porque me va a valer Para los juegos De la consola virtual De la Wii Porque tiene El conector De la Wii Pero el tema De que la consola Sea igual Que la original En diseño De que te sirve eso Aparte de que sea Para que te haga bonito Para eso que te hagan Una escultura De la consola Digo yo O cualquier cosa Pero bueno El tema de los cartuchos Es bastante riente Y ahora ya sabemos Como funciona El Nesmini Esta hora Que ya ha salido Y así se sabe Ya la han destripado Y ya sabemos Que es lo que lleva dentro Y la verdad Es que Yo mis expectativas Con la consola Digo bueno Siendo de Nintendo Tendrá una calidad En los componentes Y todo Lógica No digo buena o mala No digo que la Nesmin Tenga una calidad buena o mala Pero digo lógica Entonces Resulta que la abren Y se encuentran Un procesador Y una RAM En ciertos aspectos Para que Os lo voy a explicar A grosso modo Para no meterme Mucho en datos En ciertos aspectos La Nesmini Es más potente Que Wii O que 3DS Que Wii No que Wii Pero ¿De verdad hace falta Todo eso Para mover una Nes? Lo que han hecho Ha sido Tirar de emulación A lo bestia Porque cuanto más potente Sea la máquina Más fácil resulta Emularla Tirar de emulación A lo bestia O sea Ni un chip Que se haya intentado Currar que funcione Como una consola En un chip Que intente funcionar Como la original Ni como hacen Los famiclones Ni nada Métele ahí eso A casco porro Y un emulador Que vaya ahí A todo trapo Pero es que encima Por lo visto No emula exactamente Igual el sonido O va a sonar bien Pero no va a sonar Como una Nes original Los más Finos de oído Y se llaman La narices Que encima Con este hardware Y siendo oficial De Nintendo No vaya igual Hay que destacar Las de ATG Y las de Txtoids Por mucho de que Tengan la licencia De Sega No las fabrica Sega No, no Bueno y con esto También meto Las de Atari Las Intellivision No, no, no Esas no Pero esta La NES Mini Si es de Nintendo Si la fabrica Nintendo Concretamente Nintendo NER Que es una Empresa pequeñita Francesa Que es la que se encarga De hacerle estas cositas A Nintendo No, esa es la que ha diseñado Que es la máquina Y es la que Bueno Pero la fabricación La fabricación Es oficial de Nintendo Pero eso es oficial De Nintendo también Es la empresa Que lo ha hecho El mando El mando Que va a colar La Wii Todo eso Es un mando De Nintendo Es oficial De Nintendo Ninguna de estas Redicciones Ni siquiera Las de Txtoy Por mucho que tengan La licencia Son de Sega O de Atari O de SNK O de quien tú quieras Son de otra compañía Y que Nintendo Encima siendo Nintendo Es que no es Juegos Hermanos Ramírez Es que es Nintendo Y como te cogen Y te sacan esto Pues porque saben Que simplemente Con verla ahí Que bonita Que pequeñita Que mona La gente ya se va A volver loca con ella Que es lo que ha pasado Que es lo que ha pasado Nintendo sabía Lo que iba a pasar Y efectivamente Lo que ha pasado Y nosotros lo avisamos Bueno La gente Pues si quiere volver loca Pues que le vamos a hacer Que ojo Que con esto No estamos diciendo Que sea una puta mierda Ni que es malo Ni odiemos a Nintendo Que ya he visto A más de uno Preguntarme Por el Twitter Por los comentarios De Youtube y tal Que que inquina Le tenemos a Nintendo Que que problema Tenemos con la NES ¿Por qué nos parece Una mierda la NES ¿Por qué nos parece Bueno los 3D Classic Por ejemplo Espérate Ante Son bastante Danza Que te pregunten eso Estás defendiendo La NES original Frente a esto Y resulta que es porque Odias a Nintendo Porque le tienes Esta inquina a Nintendo O sea Mira yo puedo entender Que si vinieras Y dijeras Como han hecho algunos Vamos a decir ¿Quiénes? Ay es que Sega Ya tiene aquí Las reediciones Estas de hace años Y la Nintendo La ha copiado Y estas molaban Y la otra no Evidentemente Está favolleando Pero defender La NES original Frente a la NES Mini ¿Es odiar a Nintendo? Y ni siquiera Estoy diciendo Que la NES Mini Sea mala Solo estoy diciendo Que tiene su público Pero no entiendo La locura generalizada En torno a ella Eso es Es el problema Eso es Que es lo que ha propiciado Toda esta especulación Que directamente Me parece Una herida de olla monumental Y yo ya lo dije Lo dije en su momento Y lo vuelvo a repetir No os asustéis Si NES Mini Acaba vendiendo Más que Wii U En unidades Claro Luego habrá que ver Beneficios y tal Pero No os asustéis Porque Wii U Ha vendido muy poquito Para lo que es hoy en día Muy muy poquito De hecho por eso Acaba como acaba La pobrecita Y NES Mini Pues bueno Veremos a ver Donde llega Yo creo que va a ser El típico escopetazo De unos meses Luego La gente no la querrá Pero no os asustéis Si pasa eso Porque viendo la locura Que se ha desatado ¿Qué es lo que hemos dicho antes? NES Mini Y otras consolas De este tipo Está bien para Gente que quiere empezar A meterse en el retro Niños Nostálgicos Para los niños Estupendo Nostálgicos Que saben Que le va a dar dos días Y luego van a pasar Y pasan de Cumplirse la vida Claro que tiene su propio Que la quieren tener Para jugar de vez en cuando Muy de vez en cuando Nosotros encantados Yo se lo he dicho a ella Digo Lo principal ventaja Lo principal ventaja Que tenemos En la NES Mini Y lo que a nosotros Nos beneficia Que triunfe Es que las cosas Originales de NES Van a bajar de precio Está pasando de hecho Está pasando Lo hemos dicho muchas veces Que es imposible Encontrar incluso Cartuchos sueltos de NES Porque es que te piden Unos precios absurdos O una NES Original Ahora como todo el mundo Se ha ido a por esta Pues de repente Lo viejo Ya no lo quiere Y a nosotros Nos viene de perla Nos va a bajar de precio Vamos a poder comprar Cartuchitos originales De la NES Y todo lo que queramos De la NES original Más barato Oye a nosotros Perfecto Nosotros lo íbamos ganando Con la NES Mini Claro que si a ti Te gusta la NES Mini Pero lo que no vamos a hacer Es decir que algo Que nos parece malo Es bueno Eso es fanboyismo Nosotros somos fans de Nintendo Pero no fanboys Así que Que no se sienta La gente insultada Que a la que le gusta La NES Mini No, no, por supuesto Que no No es malo Que quieras una No es malo Usarla No tiene nada de malo Lo que no veo Comprensible es La locura La locura Exactamente Nosotros no decimos Que os compréis O no os compréis Una cosa Comprad lo que os dé la gana Estaría bueno Que nos hicierais caso A nosotros ahora Pero es que este ha dicho Que no me la compre No me la cumplo No, no, que coño Si tú la quieres Cómpratela Si la quieres tener Ahí de adorno Encima de la tele O lo que quieras O si la quieres Untar de nocilla Y comértela Porque te recuerda Así más a la infancia Me da igual O sea, puedes hacer Lo que quieras Con la consola No lo hagáis Ni puñetero caso Pero nosotros nos decimos Por qué no nos interesa Y por qué no aconsejamos Comprarla En ciertas condiciones Aconsejamos O que Aún haga lo que le dé la gana ¿No? Ya está Lo que más quería decir ¿Por qué nos parece mal esto? Y nos parecen bien Por ejemplo Los 3D Classic Que es una pregunta Concretamente Que me hicieron Hace un par de días En el canal Le respondí Pero es que me parece Que hay que decirlo En el aire Porque es importante Que se entienda Esta diferencia Entre esto Entre esto Y la NES Mini O la Megadarista De TESTOI O cualquier otra Redicción De estas similares Sí Ahora vamos con eso Cuando hicimos este vídeo De este juego Que fue hace unos días Cuando lo subimos Nos dejaron un comentario Eso diciendo Que no se entendía Cómo podíamos Estar en contra De comillas De la NES Mini Y luego esto Parecernos una maravilla Pues básicamente Para resumir Ahora entramos en detalle Pero básicamente Es como decir Oye Cómo puedes criticar Un puñetazo en la cara Y defender una caricia Si las dos cosas Consisten en que te toquen La cara ¿No? Yo creo que es evidente Que hay una diferencia enorme El tema de estas NES Mini O estas Detectoide ahora O estas cosas Es que son productos Que no tienen La calidad que deberían O sea Es que como consumidores Tenemos la obligación De seguir un mínimo de calidad Cuidado Con respeto Nada de jeterismo Nada de volverse loco Nada de potar bilis Nada de todo Es una puta mierda Y no me gusta nada No Pero con respeto Con un mínimo de cuidado Y explicando Sobre todo las cosas Y con argumentos Y razones Se puede criticar Que es lo que hemos dicho Muchas veces El principal problema Que tiene todo este Odio y este bilis Hoy en día Y en internet Es que hoy en día Ya es imposible Criticar algo Por bien que lo hagas Por fundamentalmente Que lo hagas Por muy respetuosamente Que lo hagas Ya es imposible Que lo hagas Sin que venga alguien Diciéndote que eres un jeter Como nos ha pasado ¿Eh? Y tenéis vídeo extensivo Sobre la NES Mini Que lo hemos explicado Y sobre este Sobre el Sega 3D Classics Explicando punto por punto Por qué se defiende Cosas O por qué se critican Otras cosas Igual que en uno Defendemos En otro Criticamos en otras cosas Por igual Que bueno Lo de la Switch Yo no sé dónde Ha visto la gente El odio a la Switch Bueno Nosotros era un vídeo De primeras impresiones Sobre la Switch Es que no hay nada La consola no ha salido Cuando salga la consola Y la probemos Hablaremos Ya hemos dicho Que nos interesa Vamos a ir por ella De cabeza Si podemos Pero Es un vídeo De primeras impresiones La consola Se presentó fatalmente Con un trailer De 30 minutos De 30 segundos Que no se enseñaba Absolutamente nada Y eso no es forma De presentar una consola Entonces lo único Que puedes hacer Es especular En base a lo poco Que se ha dicho Es un vídeo De primeras impresiones Nosotros no estamos Analizando la Switch Pues vienen y te dicen Uy es que habla bien De la De la Super Nintendo Y luego la Switch esta Coño la Super Nintendo La tenemos desde hace años Y la conocemos de sobra Pero la Switch No ha salido a la venta Es que parece Que no se puede decir Nada De Nintendo Que no sea Echarle flores En camiones Sin que te llame Hater Alguien a llamarte hater Un poco de calma Y en el tema de esto Vamos a explicar Las diferencias Porque esto Nos parece una maravilla Ojalá lo hiciera Nintendo Y temas como La NES Mini O la Mega Drive Esta Detector Y estas cosas Empieza a explicar Si quieres Para empezar Aunque la NES Mini Pueda jugar con ella Perfectamente No te es la diferencia Con una NES normal O el jugador medio Vamos que la calidad Digamos comparándola Con las de AT Game Con las Atari de AT Game Con la Intellivision de AT Game Y aún no se sabe Porque no lo hemos probado Pero por metarnos También en el saco La Mega Drive De Textoid En teoría Digamos que es de las mejor citas Porque digamos que emula bien Por lo menos emula bien Emula bien Que tampoco tenga mucho menudo Emula el NES Porque es un sistema fácil Igual que Master System Pero vale Emula bien Pero puedas jugar Que simplemente quieras jugar De puta madre Pero emula bien Y está muy bien No hay quejas en eso ¿Qué diferencia hay? ¿Qué problema? Entre comillas ¿Qué diferencia hay con esto? Es que la NES Mini Te viene Tu cacharrito de plástico Muy bonito Muy precioso Lo pones al lado de la tele Pones los juegos Y ahora los juegos Son exactamente igual A como eran en la NES Para que os hagáis una idea Hasta qué punto Son exactamente los mismos Cuando salen recopilatorios O reediciones De la consola virtual O cosas de esas Ha habido gente Que se ha puesto a investigar En la ROM Ha destripado la ROM Que estaba en la consola virtual Oficial de Nintendo O en el recopilatorio oficial De Sega De no sé qué Y han dicho Anda Si este es exactamente El mismo Doom De la ROM Que había en internet No es que Viene Nintendo Y dice Bueno Vamos a entrar A nuestro museo particular Donde tenemos Todos los juegos de NES Y vamos a coger así El Mega Man 2 De nuestra infancia Y lo vamos a dumpear Para meterlo en el este No Ellos cogen exactamente Las mismas ROMs Que estáis usando En emuladores Asterisco Dumpear Para los que no sepan Lo que extraer la ROM De una E-Prom original Eso es Ellos cogen exactamente Las mismas ROMs De internet De los mismos sitios Que las cogemos Todos Aseguran que está funcional Y la meten Y eso es lo que lleva La NES Mini 30 ROMs De NES Que han sacado De por ahí De internet Que lo puedes hacer Tú en tu casa Enchufando un ordenador A la tele Una consolita Android O cualquier cosa Una Wii pirateada Lo que sea Esa es O la consola virtual Tiene la ventaja De que es legal Pero la consola virtual también Y tiene más variedad Y tienes muchos más juegos Y los eliges tú Independientemente Beneficio Que la carcasita de la NES Es muy bonita Y jugó con el mando De la NES réplica Es muy bonito Cosa que el mando original El mando de la NES Mini Lo puedes usar en la Wii Y en la Wii U Y meterlo directamente Y jugar El mismo mando Vale Sí Eso por un lado Beneficio de la NES Mini Eso Diferencias con los de Sega 3 de clase A ver Son juegos de arcade De Mega Drive Algunos de Master System Como extra Como extra Y no es la ROM Cogía de internet y metía Sino que han cogido Esos juegos Y los han rehecho Se han metido funciones nuevas A los que menos le han hecho Y los de Mega Drive Les han metido efecto 3D A que son los de Mega Drive Les han metido efecto 3D Algunas opciones nuevas Y los han adaptado Para que corran bien en la 3DS Y para que corran bien con el efecto 3D O sea Han tenido que meterse en la ROM Y cambiar cosas Para que vayan bien Y con meterle cosas nuevas No me refiero a un filtrito bonito No, no, no Opciones nuevas Opciones nuevas Como por ejemplo Sony 1 con Spin Dash Alter Viz Con una función Que te aleoteoriza La bestia en la que te transforma Aleoteoriza Que no había ninguna otra edición Que lo tiene antes Los estilos reyes Que no salen en este operatorio Pero si están en los 3D Tienes el puño de la muerte Que con un toque Matas a cualquier enemigo Etcétera, etcétera Ese tipo de cosas Funciones nuevas Hacen cosas nuevas En el juego Son juegos literalmente diferentes No es la misma ROM Ni el mismo juego Que podía jugar Mega Drive En su momento Eso en los que menos En los que menos En los que menos En los que menos En los que han hecho Pero en otros Te los han rehecho de cero Te han hecho una versión de arcade Del Fantasy Zone 2 De cero Que no existía de antes Te lo han hecho a partir del de Master System Te lo han hecho una versión de arcade El Galaxy for 2 Te lo han remaqueado Entero Entero Y yo dice Pero si te has remaqueado Si son Sprite Igual que antiguamente Para que se vea como los originales Se ve como los originales Pero mucho mejor Con efectos mucho mejores Adaptar al panorámico De la consola Utilizando el El giroscopio El giroscopio Todo Muy mejorado Y aparte que esto es La NES Mini Es una máquina Que tienes que comprar aparte Y esto es un jueguecito Que te lo metes en tu 3DS Y ya está Que sea así Físico O descargable Iba a decir Pero es que Una vale 60 Y otra vale 30 Que es lo que nos decía En este comentario ¿Por qué te parecen mal 30 juegos de NES A 60 euros Y te parecen bien 7 o 8 juegos de SEGA A 30 Para ver Por esto Pero cuidado Cuidado Porque es que Los 7 o 8 juegos de SEGA Estos remaqueados Tienen mucho más trabajo detrás Que no 30 Ni 40 Ni 50 Ni 100 juegos De NES O de cualquier otra consola Porque no importa De que consola sea Metidos en un almorador En una cajita bonita Un niño en su casa Un niño De 4 o 5 años Puede coger Todas las ROMs De NES Que hay en internet Bajárselas Dejarlas en una carpetita Y ejecutarlas Para hacer estas versiones Con estas cosas mejoradas Adaptadas a TDS Y demás Ha hecho falta un equipo Que lleva trabajando En la industria Desde los tiempos De Mega Drive Que se ha dejado El lomo Un equipo profesional De desarrolladores Que han hecho Auténticas genialidades Que tiene que conocer Cómo funciona de verdad El hardware original Que no es fácil Adaptarlo Que no es nada fácil Que tiene que hacer Ingeniería inversa En las ROMs Para ver cómo funcionaban Destriparlas Y cambiarlas Porque no viene El desarrollador original Y te dice Pues ese arroz Lo puse así No No Él tiene que averiguar Cómo demonios Estaba hecho el juego Porque no se conserva El código fuente De la gran mayoría No se conserva O sea Todo eso tiene Un trabajo monumental Entonces preguntar Que Por qué Hay diferencia Entre lo de NES Mini Y esto Yo creo que es evidente ¿No? Es que incluso Los juegos de Master Yo creo que es absurdo Incluso preguntárselo Pero bueno Vale Si les gusta Es porque no se sabe Ya hay que explicar La cosa Exactamente Incluso los tres juegos De Master System Que vienen aquí Que vienen como extra Que no forman realmente Parte de la recopilación Sino que los han metido Como extra Que sería equivalente a NES Incluso a eso Les han metido El efecto 3D Les han puesto El chip FM A los que no lo tenían Incluso le han metido Opciones nuevas Como el Fantasy Zone El hub este nuevo O sea Se han encargado De hacer que funcionen Con cosas nuevas Y con cosas que merecen la pena Cosas que no deberían Haberles tocado nada Porque lo han metido Como extra O sea Es que De lo que se trata No es de jugar Solo al mismo juego De siempre Porque eso lo puedes hacer En cualquier lado Lo puedes hacer En la consola virtual Que para eso está El trabajo está En haber Rehecho los juegos Y haberle metido Funciones nuevas Y haberlos adaptado A esta consola A 3DS Todo eso tiene Un esfuerzo enorme Y lo que hay que hacer Es premiar el esfuerzo ¿Qué ha pasado Con los 3D Classics De Nintendo? Imaginaos que Nintendo Porque los primeros 3D Cuando salió 3D Se sacó algunos 3D Classics Que encima Se los hicieron Otras compañías Así en plan M2 En plan no Se los hizo M2 No, no todos No todos son de M2 Algunos son de otras Y lo que hicieron Fue coger Roms de NES Y meterles Efecto 3D Que ya por lo menos Tiene algo Está bien Sí Que ya es algo O sea Ya es mucho más De lo que ofrece Un juego de la NES Mini O sea Eso ya está bien Ya le han metido Por lo menos algo Adaptado a 3DS Para meterle efecto 3D Pero es el juego original Tal cual Con efecto 3D De NES Y se quedaron ahí No sacaron nada más No hicieron nada más Podían haberlo hecho Y encima Precios desorbitados Porque comparados con estos Son bastante más caros Todos son juegos de NES Que bueno Claro Que el precio va proporcional Con lo que cuesta En la consola virtual Un juego de NES En la consola virtual Te cuesta 5€ Pero bueno Es que estos están muy baratos Encima eso Pero es que No sacaron nada más Dijo Nintendo Pues hasta aquí Sacaron unos cuantos juegos de NES Y no sacaron más Imaginaos El trato de esto Y esto va para los que Solo sois fans de Nintendo Nosotros somos fans de todas Especialmente de Sega Y de Nintendo De las dos por igual Imaginaos el trato Que le han dado a esto En Nintendo Traducido a Nintendo En juegos de Nintendo ¿Vale? Imaginaos juegos de Nintendo Olvidaos Perdidos Guardados en un cajón Que nunca sacan No lo mismo de siempre Sino juegos Raros de arcades De Super Nintendo Con nuevas opciones Con efectos 3D Con todo lo que le han metido A esto Imaginaoslo Y luego decidme Que eso es lo mismo Que la NES Mini Recordad lo que pasó Recordad lo que pasó Cuando Nintendo Redictó el Airbound 0 Por ejemplo Lo que es muy Nintendero Explícalo Recordad lo que pasó Cuando Nintendo Redictó el Airbound 0 O cuando sacaron El Airbound En la consola virtual De Wii ¿Qué pasó? Que os alegrasteis mucho ¿Verdad? Porque era un juego Que nunca había salido De Japón Y era super raro Y era algo muy guay Y que por primera vez Lo ya han traducido Al inglés Se podía entender Aquí te viene a la mente Y dice Bueno pues aquí hay juegos Que solo han salido en Japón Varios Y además no solo Te lo sacan Por fin En Occidente En el arcade Solo Es que ya No me voy a poner En la plataforma que es Porque en el fondo Un emulador es un emulador Y da igual Que estos no lo sean Pero vamos Que no me voy a meter En la plataforma que sea Que sea Vale pero no agarras A la cámara que te veo Vale 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 No solo te lo sacan En Occidente por fin Sino que encima Te meten cosas nuevas Y te lo mejoran Imagínate El Airbound 0 El No me acuerdo Como el nombre Que le pusieron aquí Mother Origin No me acuerdo Mother Beginning Puede ser Da igual La cosa Lo sacan aquí Y además no solo Te lo sacan Traducido al inglés Que ya no funciona De la nueva Sino que te meten Una gasmarra nueva O la posibilidad De que Cuando acabes El juego con Ninten Puedas pasártelo Con NES O con Lucas Por poner Cosas así Con efecto 3D Con efecto 3D Adaptado a las Imaginárteles de ahora Imaginaos eso Eso Pues eso son Los 3D Classic Y no lo querríais eso ¿No? Como fans de Nintendo Que sois No querríais esas cosas Ahora si vais a aplaudir Que saquen la misma ROM Una y otra vez Y os las cobran A precio de euros Pues Que decimos lo mismo Pero sea de quien sea Que no os da igual Es que es así Yo por ejemplo De la consola virtual De 3DS Que están ahí Los juegos de Game Gear No tengo ninguno Porque dicen Pues a 5 euros No me he bajado ninguno Y de estos Los 3D Classic Los he comprado Todos Todos los que han salido Digitales Todos Y ahora esto Estoy hablando De la consola virtual De Game Gear Para 3DS ¿Por qué? Porque quiero apoyar esto Y que esto lo haga Sega Lo haga Nintendo Lo haga Konami Lo haga quien sea Que se haga las cosas bien Punto No es por Ni por criticar a Nintendo Ni porque se odia Nintendo Ni porque se odia Sega Ni porque se odia ellos Ni por lo demás allá Creo que se entiende ¿No? Espero que sí Porque yo creía que se entendían Bueno ahora se armará un pifostio Ahí en los comentarios Y vendrá gente diciendo Que ¿Qué entiendes tú? ¿Qué dices? Pero si esto es lo mejor Del universo ¿Para qué te metes con ellos? Resumiendo mucho 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 No odiamos a Nintendo Bueno sí La NES Mini No es mala Solo que nos parece Que no es Para el bombo Que se le está dando Le tenemos un odio atroz A Nintendo Vamos Eso Lo que quiero es entender La odiamos tanto Que no le hemos pillado A todas sus consolas A todos sus juegos Ahí tenéis los vídeos Vamos Es un odio Absoluto Bueno ya sé No nos parece mal Todo lo que hace Nintendo Como puede parecer Que alguna gente Pueda pensarlo No Pero Mete la pata Igual que mete la pata Todas las compañías Todo el mundo Y a todas las compañías Hay que decirle Oye estás metiendo la pata Siempre que se haga Siempre que se haga Con respeto Hombre claro Y bien argumentado Claro Obviamente No esto es una mierda Porque yo lo digo Y ya está Claro O incluso No mete la pata Porque me repito La NES Mini No es algo malo No estamos diciendo Que sea mala No estamos diciendo Que sea un mal producto Lo único que estamos diciendo Es que lo que ofrece No es la Novena maravilla del mundo Que parece Ni que va a ser loco Volviéndose loco Con ella Está bien Las vestiduras Está bien Para el público Al que va orientado Está bien Para el mercado De las consolas En un chip Conectables a la tele Ni ha descubierto el fuego No ha descubierto el fuego No es nada de otro mundo Está bien Y tenéis cosas mejores Ya está El principal mensaje Que yo quiero dar con esto Es que os gusta la NES Mini Cojonudo Pero tenéis opciones Todavía mejores Entonces si os gusta la NES Mini Yo creo que es porque Entendéis que es algo bueno Pero si hay cosas Todavía mejores Yo creo que eso Os interesará más ¿No? Quiero pensar que es así O sea nosotros Os aconsejamos opciones Mejores A la NES Mini O que nosotros consideramos Mejores a la NES Mini Que no queréis hacer ni caso No es que Poner ahí la consola virtual No me interesa Bueno vale Pues tú lo que quieras Pero yo te digo Que hay opciones Mejores Que bueno también Cuando hablamos de la NES Mini Nos dijeron que hacíamos Apología de la piratería Cuando Si no lo consideras tú mismo Dimos Comprar los legales Y de hecho a Nintendo Le sale mejor A Nintendo le sale mejor Que te compres los 30 juegos Que vienen a NES Mini Y te los compres En la consola virtual Lo sacan más dinero Y es más rentable para ellos No tienen que hacer plástico Lo haces legal Y encima le estás dando Más dinero a Nintendo Pues cómpratelos En la consola virtual Compras una Wii Que hoy en día Ya da esta entidad De precio No hace falta Ni que la modifiques Se puede conseguir Comprando los juegos De la consola virtual De Wii Desde una Wii Se puede hacer Te metes Y todavía está el canal Ahí para que te los compres Te coges y te los compres Tan intendero eres Tanto le quieres Dar tu dinero a Nintendo Te coges y te los compras De la consola virtual ¿O no? Claro Con tu mandito De NES Mini Si quieres Si, si Te compras el mandito De la NES Mini Y se lo pones la Wii Y por supuesto Tienes la Wii Que además Tienes la GenQ Con todo el catálogo De Wii Y todo el catálogo De GenQ Que también tenéis El nintendero Que no tenga todavía La Wii Con una pedazo De consola que es Pues sí En fin ¿Algo más? Solo quería dejar claro eso No odiamos a Nintendo Es que no sé ni Por qué No tenemos inquina Es que es estúpido Pues bueno Y mañana vendrá uno Y nos dirá Que odiamos a Sega Por haber dicho Que la Mega Drive Está detecto Y no es recomendable Y siempre te va a venir Alguien diciendo Que odias a no sé quién O que eres un fanboy De no sé cuánto El mañana vendrá uno Y nos dirá Que somos unos fanboys De Nintendo Yo que sé Por haber dicho Que la Wii es buena Ahora mismo Que le acabo de decir Ahora mismo Pues ya está Pues aquí cada uno Pues eres un hater Eres un fanboy Eres un no sé qué Y siempre igual No me damos las vueltas Con lo mismo Yo creo que damos Argumentos de sobra Y explicamos bien las cosas Precisamente para que las entiera Todo el mundo Pero es que luego Nunca faltan los comentarios Alguien que venga Tú por qué dices Esto sí Esto otro Y después está aplicado En el vídeo Te lo vuelves a ver Y además está aplicado Con respeto No nos estamos metiendo Con nadie Ni estamos insultando A ninguna compañía Y estamos diciendo Es que a ti te gusta Este juego Tú eres muy tonto Que lo hacen algunos Y dicen Es que le gusta Este juego Esta consola Es un normal Que lo hacen otros Sí O se inventan nombres Para los que les gusta Botar compañía O ese tipo de cosas Nombres Despectivos Despectivos Obviamente me refiero a eso Imaginaos que nosotros De repente Llegáramos Y jamás No Pues el que le guste La NES Mini Es un minero ¿Eh? Es un minero Los que le gustan La NES Mini Son mineros Y nos empezáramos A raír de los mineros Y todo el día Con el cachonde Con los mineros Los mineros Hay que ver los mineros Que tontos son los mineros Que le venden Una consola Un millón de euros Y se la compran Etc Etc Eso sí es ser un hater Y un payaso Y faltarle al respeto A la gente No explicar punto por punto Porque funciona esto bien O no aquello Y con cuidado Y con respeto Así que resumido NES Mini NES Mini Bien Pero podría ser mejor Mega Drive de Textoy Eh Varemos a ver Pero pinta chunga Yo la única ventaja Que le veo ya Es que tiene ranura de cartuchos Pinta chunga Pinta chunga Pinta chunga Pinta muy chunga Pinta muy chunga Mega Drive de A.T. Games A cubo de basura Directamente No No Eso no Pero A ver El que la quiera Tiene igual Guay guay Si a mi también me gustan Los juegos malos Guay Pero No 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 porque Decía que te estropea El juego original No Aunque solo sea por el sonido Mira Se la das a un niño No es que se la da a un niño Y es la cosa más feliz del mundo Claro Porque es un niño Pues igual que a nosotros En su día Pues te daban una consola De esta De los chinos O del decomiso O lo que sea Y es la cosa más feliz del mundo Eres un niño No No Ni siquiera lo compran Realmente ellos Lo compran los padres O sea Pero tú como consumidor Como persona adulta Tienes que tener un mínimo De criterio Y de apoyar las cosas de calidad Precisamente esta mañana He visto un tuit de alguien No me acuerdo quién Que decía Le he puesto la Nesmini A mis niños Y se lo están pasando pipa Y están súper contentos Deberíamos aprender de ellos En vez de criticar tanto De que no vaya a 4K O de que no tenga el cual O que no tenga Y es así Y digo yo A ver sí Hay que aprender de los niños A disfrutar de las cosas Pero coño Son niños Los niños no saben Si va igual que la de antes o no Los niños no saben Lo mejor que podría ser Porque es que no conocen otra cosa Entonces Tampoco Podemos decir No critiques esta consola Para que a los niños les guste Extremismos Yo siempre los otros lo digo Los extremismos fuera Cuanto más acento te mantengas Mejor Los extremismos Les encanta Sony 2006 Uno de sus favoritos ¿Eso significa que el Sony 2006 Sea perfecto Y no tengamos que criticarlo? No El juego tiene mucha tela Pero oye Le gusta Está bien También tiene sus cosas buenas Que es lo que ven los niños A nosotros mismos Nos gustan cosas de la infancia Que en realidad No son para tanto Y también Como adultos Criticamos cosas de hoy en día Que no son tan criticables Claro No todo es bueno No todo es malo Eso es Y las opiniones Son opiniones Importante Decir eso Insistir en que nosotros No le estamos diciendo a la gente Que haga esto A que yo lo den más allá Estamos contando aquí Nuestras cosas Como Los juegos que usamos Consolas que usamos Que luego ya cada uno Que decida Independientemente Yo no quiero que os compréis un juego Porque yo he dicho que lo compréis De hecho yo no lo voy a decir Que os compréis un juego Nunca Yo voy a decir Este juego tiene esto Aquello y lo demás allá Y tú solito Yo quiero que tú solito digas Pues Mira me parece interesante Voy a buscar más información Y Voy a ver si me gusta Vayas tú solo por tu cuenta Y está No hay más de historia Al final se nos ha ido mucho el tema Hemos hablado de mil cosas menos De la Megadrive de Tectoy No hombre Hemos hablado bastante Bueno Podríamos haber dicho más cosas Si quieres decir algo más Está a tiempo Que hay que probarla Ya ve como Todo hay que probarlo Y lo digo como lo decía antes De la Switch Si nosotros no hemos probado la Switch Nadie ha probado la Switch todavía Ni siquiera Nintendo sabe todavía Cómo va a ser al final Nosotros lo que criticamos Es la forma en la que se ha presentado Y que la propia Nintendo Ni siquiera sepa a día de hoy Cómo va a ser la consola Aunque fíjate Hoy en día ya se sabe mucho más Que cuando hicimos el vídeo Hay muchas cosas que decimos en el vídeo Que hoy en día También lo hemos dicho Es que ese vídeo se hizo Acto seguido del tráiler Luego han salido otras informaciones Literalmente Como que salió el tráiler A las 4 de la tarde Tuvimos que salir un momentito Porque teníamos cosas que hacer Y a las 6, 7 Estábamos grabando el vídeo Que era un vídeo De primeras impresiones Que dices No, es que aquí vienes hablando Muy bien de la 3DS Y luego pones verde la Switch Coño, la 3DS La tenemos Hace años La conocemos La tenemos los dos Tenemos juegos Y hablamos de lo que conocemos Y si hay que hablar bien Se habla bien Pero es que la Switch todavía no ha salido Lo que estamos hablando No es de la Switch Sino de las informaciones escasas Que hay de la Switch Que luego lo mismo No tiene nada que ver Como en la consola de la final Exactamente Pues eso Yo creo que ya está más Que ha explicado todo Pero todavía Todavía No hay que insistir En los comentarios Y los engañe Tú eres un hater Tú dices esto Pero no es verdad Y estas cosas Que tampoco quiero que se vaya la gente No nos espantemos Que luego hay también Una especie de sentimiento Como de que no se puede decir Nada mal de Nintendo Porque Nintendo No comete nunca errores Todas las compañías También he visto gente Decir lo contrario De que no se puede decir Nada en contra de Sega Porque Sega es lo más Y siempre que no hay gente Con Nintendo No, no se puede decir Nada en contra de Sega He visto gente Diciendo de todo No, claro Como que No se puede decir Nada en contra de Sony No se puede decir Nada en contra de Microsoft No se puede decir Nada en contra de nadie Porque te comen Pero tampoco puede decir Nada bueno Porque te llaman fanboy Es la historia de siempre He visto gente diciendo Que no se puede decir Nada bueno A favor de Nintendo Porque te comen Porque Sega es lo más Que no se puede decir Nada en contra de Sega Que no se puede decir Nada en contra de Nintendo Que no se puede decir Nada en contra de Microsoft Pero se puede decir nada Pero es que ni siquiera en contra Es que yo creo que es el caso más extremo Y lo decimos nosotros como fans de Nintendo Que es que Basta ser que digas algo Que no sea, ya no te digo criticar Sino simplemente no elogiar A Nintendo y ya te viene alguien Por lo menos una persona, no te digo todo el mundo Y por supuesto no todos los fans de Nintendo En los que nos incluimos Pero siempre te viene alguien Aunque sea uno solo Pero siempre te viene alguien Con otras compañías no pasa No pasa Puedes hablar bien, mal, regular de otras Puede pasar, pasa a veces Pero no que siempre Siempre a la mínima aparezca alguien Por lo menos yo no lo veo tanto Pero en fin En fin, depende supongo que también Que los círculos en los que te muevas O ese tipo de cosas Sí, depende mucho de los círculos en los que te muevas Si tú te mueves en círculos También hay que tener en cuenta Donde siempre se habla bien de Sega Y tú eres el único nintendero Probablemente le den más palos al Nintendo De los que se ven También hay que tener en cuenta Que se viene Mientras que hay gente Que no nos ha visto nunca No ha visto los vídeos que hacemos No ha visto del rollo que es de lo que van No ha visto lo que hemos enseñado Y lo que hemos explicado Con nuestra vida Y el primer vídeo nuestro que ven A lo mejor es este Y dicen Pues sí, sois unos haters Demostrad que no sois unos haters De Nintendo Ya, pues se llevan montones de consolas Y tal Pero como yo no lo han visto No lo saben ¿O no? Sí ¿Cuántas veces nos han venido acusando De algo que nos hemos pasado años Defendiendo? De haters de algo A mí me hace mucha gracia Cuando nos dicen que nos hemos fundido Ah, bueno A mí el otro día me vino uno Llamándome hater Ilógico Absoluto Y de todo ¿Por qué fue? No me acuerdo Ah, sí Por despedirme de la Wii Es que fue grotesco Grotesco O sea Dijo Nintendo Que oficialmente Había dejado de fabricar la Wii U Y yo con mucha pena Y en mi Twitter Puse pobrecita mi Wii U Descansa en paz Hija mía ¡Tú que eres un hater! Porque no sé qué Pero no sé cuánto Y yo digo Pero ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Pero si a mí me da pena Y la tengo aquí Con un montón de juegos En fin Al final el tipo Acabó defendiendo los puzzles No te lo pierdas Ahora los puzzles Son una especie De peligro de extinción 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 Sí, con ese Que hay que defender En el Internet ¿No? En fin Pues nada más Yo creo que ya Hemos dicho Lo que había que decir Pero este es uno de estos mini vídeos Que vamos a subir Si el mini no va a ser Que ya el mini no Porque llevamos ya una hora Por lo menos ¿No? No sé al final Si lo voy a subir este lunes o no No, no Tú verás cuando veas De cuando lo veáis subido Ahí está subido Pues nada Algo más que quieras decir De la Mega ley Detectoy O Detectoy Detectoy en general Que es una compañía maravillosa Más por lo que fue Que por lo que es Y que Veremos a ver Cómo sale esto Pero que pinta malamente Yo insisto en que Deberían refabricar cartuchos Ah, eso lo dijeron En las preguntas y respuestas Que te iba a decir En las preguntas y respuestas Dice ¿Vayas a refabricar cartuchos? Y yo he dicho De momento No nos lo planteamos Pues yo lo veo más interesante Que la consola Hombre, sí A ver Mil veces más Porque el Hombre, el cartucho original Quieras que no Es una ROM metida Entonces Puedes coger la consola original La Mega Drive O cualquier otra Mega Drive O lo que sea Y meterse No, tú imagínate Que reeditaran Sonic Blast De Master System Que no lo querría Si es rarísimo Es imposible encontrarlo Yo ya lo tengo Pero ¿Quién no lo querría tener? Pues sí O juegos nuevos Igual que están haciendo ahora Aguantinelo O un montón de compañía Este Para que todo Fan de Battletoads Aunque haya versiones mejores Pues las mejores Hace ilusión tenerlo ¿Por qué no reeditan eso? ¿Por qué no reeditan Street Fighter de Master System? Street Fighter 2 Que reediten esas cosas A Legend of Illusion Del tercer Mickey Mouse Que hagan más ports Puñeta Que saquen Lo del Sonic Triple Travel En Master System ¿Por qué no hacen esas cosas? Quizás no tiene suficientemente público Para una gran compañía Es posible Pero bueno Esta no es la textoid de mi infancia Pero creo que podría compatibilizarse Con su trabajo normal Ellos sacan sus Consolas nuevas En un chip y tal Y aparte Sigan haciendo esto Y seguro que se sacaría un dinerito Y ya te digo Igual que hacen compañías A día de hoy Que se dedican a hacer juegos De cero nuevos Para Megadrive Y venderlos Como Watermelon Por ejemplo Un 1985 alternativo Por ejemplo Que son de aquí Por ejemplo Son ejemplos Pues algo así también No solo de Megadrive Que también lo hacen de otro Hacen de muchas compañías Y hay muchas compañías Que hacen de muchas cosas De trincas por ejemplo Hay una escena muy grande Pues igual Tectoid podría volver a la carga Con todo esto Que ellos tienen encima Tienen licencia oficial Claro O sea es que Aprovechad eso En vez de estar sacando ahí Putre consolas En un chip Ahí está Pues nada más ¿No? Nada más Creo A ver si te ha quedado ya a gusto Ya crees que hemos hablado Bastante de texto Bueno Tengo miedo De la reacción que pueda haber Con el vídeo este Porque creo que me pasa un poquito Pero Yo no No, no O sea yo no No explico No sé No me explico No sé Qué es lo que no se entiende Hombre Si algo no se entiende Hay que explicarlo Simplemente Pero yo creo que ya lo hemos explicado Mil veces Más Explicarlo Más detalladamente Porque si no se entiende Es porque algo Hay que estar en el aire Que no se entiende Sea por una falta de base O por lo que sea Hay que explicar las cosas La gente no se pregunta Porque sea estúpida La gente se pregunta Porque no conoce Y la falta de conocimiento Se arregla muy fácil Explicando ¿Y eso es lo que queremos hacer? Y para eso hemos hecho este vídeo Al menos lo que quiero hacer yo Vamos Y para eso hemos hecho este vídeo Y veremos a ver Si con este vídeo de explicaciones Precisamente para dejar todo eso claro No viene alguno con más dudas Que posible Pero bueno Yo digo que aquí Haterismo Ya lo hemos dicho muchas veces O sea Si canales haters de youtubers Con payasos haciendo Y de circo Y diciendo que todo es una mierda Los tenéis a patadas Nosotros subimos estos vídeos Para la gente que le guste los juegos Y a nosotros No nos da igual Tener Mis reproducciones O las que sean Nosotros los subimos Para la gente A la que le guste normalmente No tenemos Ningún beneficio Ni ventaja Ninguna De ponernos a lanzar mierda Entonces explicamos las cosas Como son No De hecho esto es un hobby No nos ganamos la vida con esto A lo que me explico A lo que yo quería decir Ya que estamos diciendo esto Yo deberíamos montar Un pregunta y respuesta Nuevo Bueno pues mira Ya que se te ha ocurrido Pero no subir otro vídeo Porque aquí se van a mezclar Los comentarios y eso Pero ya Ya que ahora la gente Hay otro pregunta Algún día lo haré Probablemente dentro de un par de semanas O tres Pondré un vídeo diciendo Ponerme aquí nuestras preguntas Y ya Vale Pero en este no No hagáis las preguntas aquí En este no Ya subirá Subirá un mini vídeo diciendo Dentro de un par de semanas Cuando pueda De esto de preguntas y respuestas Y yo creo que ya el próximo que subiremos Será el de Megacede Que allí ganó la encuesta Y pondremos la encuesta nueva Pues nada más Entonces Ahora sí que ya hemos Dicho todo lo que había que decir Criticar sí Pero con respeto Y con cuidado Y con argumentos Y elogiar también Con respeto Y criterio Y demás De argumentos De argumentos No Esto es bueno porque yo lo digo Esto es una mierda Porque a mí me sale bien Simple y llanamente Eso Pues nada más Por nuestra parte ¿Quieres despedir tú? ¿Vas a decir alguna En la última cosa? Yo tengo miedo Que me descubran Y vengan con un cuchillo A por mí Yo no lo maté Me juro Bueno pues mientras A Alice Se le va la pinza Ya sé que me vas a llamar Igual siempre Así que da igual No me voy a Ya la acostumbre Porque en los vídeos Te llamo a Alice Evidentemente en el día a día No nos llamamos No Pues eso Mientras aquí A Alice Se le va la pinza Debate sobre si la 3DS Es verde o azul O amarilla Es un pez Y si Jay pones un pez O un diplodocus Pues Es una foca Sí Claro Pues Yo me voy despidiendo Y nos vemos En siguientes vídeos Microsoft Saca un Bater Tops Nuevo Coño Toma Comete el Detectoy No Está muy duro Venga Nos vemos en la próxima Y hasta luego Y hasta luego